Listo, ahí ya estamos, creo que ya estamos Entonces, no sé, qué tal muchachos, cómo están, cómo les acaba de ir, qué tal la semana, todo bien? Gracias. Gracias. Están por ahí? Gracias. 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 Mientras tanto, pues básicamente la idea, o no sé, creo que quería por un lado tener el espacio para poder hablar con ustedes, que creo que eso nos ha hecho falta de pronto tener esa interacción un poco más directa, y por otro lado, pues también que miráramos por ejemplo Figma, no sé si ustedes de pronto dentro de lo que han ido viendo, que han escuchado de Figma, Figma básicamente es una herramienta que hoy es ampliamente utilizada en la industria del desarrollo de software, básicamente con Figma lo que permite hacer es hacer todo el proceso de prototipado de XD, que era pues la herramienta que se estaba utilizando ampliamente para hacer mockups, pero apareció Figma y pues su versatilidad y la forma en que ha ido adoptando las cosas, además que también es web, entonces es bastante liviano y ha hecho que el proceso de adopción de soluciones como tiempo real, como la capacidad de prototipado, de interacción de varios miembros del mismo equipo, y lo liviano que de todas formas lo hace que sea tecnología web, ha hecho que muchas empresas se hayan decidido a mover sus diseños y sus prototipos a esta herramienta. Él permite hacer una interacción en tiempo real, y pues es bastante cómodo, realmente es sencillo de utilizar, obviamente como todo en la medida en que uno se va haciendo pues más experto en la herramienta, pues va a ir complementando el uso, y le es más fácil llegar a tener cosas mucho más elaboradas, pero creo que para arrancar esta está bien, entonces no sé, de ese lado, ustedes ya han tenido esa opción de interactuar con Figma, lo han visto, no sé, porque pues técnicamente sé que es una herramienta que sirve bastante, por ejemplo, espérame, inicio sesión por acá para poder mostrarles, porque pues de entrada la idea inicial era tratar de generar un prototipo del portafolio, con el cual pues se pudiese empezar a bocetar y después pasarlo a, pues a producto como tal, empezar a desarrollarlo, pues con base en lo que, por lo menos las personas que han acompañado el proceso de aprendizaje colectivo, pues que lo han ido llevando, ya creo que estarían en capacidad de poder asumir un desarrollo, por lo menos la maquetación básica que sería HTML y CSS, entonces creo que con Figma, pues es una muy buena herramienta. Por ejemplo, por acá, por ejemplo, por acá yo tenía, esta es una versión que hace rato genere para el tema del portafolio mío, a ver si carga para poder mostrarles más o menos cómo funciona, esta era como la idea inicial, acá está, pues acerca de mí, skills, bueno, acá tenía para testimonios o cosas con los que he trabajado, experiencia, proyectos recientes y ya. Eso lo hice hace por lo menos como unos dos años, creo yo, como dos años fue que empecé a trabajar en este, en esto, la verdad no lo pude continuar haciendo por tiempo, pero pues sí sirve, le sirve uno de base para poder tener una referencia de cómo está distribuido, acá está el archivo como tal, entonces creo que ayuda, obviamente entre más expertise se tenga en la herramienta o más claridad se tenga sobre lo que se está haciendo, creo que puede ayudar bastante, por ejemplo, acá tenía, estas eran las otras páginas que estaba manejando, y esta era, pues mi experiencia a lo largo del tiempo, qué roles he desempeñado, proyectos que tenga, que esto ayuda bastante, pues en el caso de, pues en la hoja de días se relaciona normalmente qué proyectos tiene, o qué proyectos se han hecho, pero no, no más que eso, si ya se interesan en ustedes, pues pueden ir a su portafolio como tal, y ahí van a encontrar, pues qué proyectos tiene, con qué tecnología lo han hecho, el enlace a GitHub y pues un demo, que pues ya saben que utilizando un Etikfly lo pueden desplegar, por ejemplo acá está esto, acá está el iconito de GitHub y acá está el enlace para el demo, qué tecnología se utilizó, entonces está, está chévere, es importante los llamados de acción, como estos botoncitos que se ponen acá, o dentro de las secciones también poner, esos llamados de acción ayudan bastante, acá pues en el caso durante todo el tiempo me han hecho algunos reconocimientos o notas, entonces también pues quise poner una sección donde, pues normalmente creo que ya lo he mencionado, paso un PDF en el cual están todas las imágenes de participaciones y demás, en cambio en este caso pues lo que quería era no tener que seguir pasando el PDF, sino pasar la URL y pues acá poner lo que son notas o papers que me han publicado, pero papers sí, puede ser papers o cosas que he hecho, y acá pues también relaciona eso, pero pues con la imagen un poco más organizado, que se pueda filtrar, eso creo que da un mejor aspecto, Christian sí, las plantillas, técnicamente esta plantilla la hice yo completamente, o sea todo el Figma lo diseñé yo, no lo baje, pero ahí viene otra cosa, por ejemplo si ustedes trabajan con Booster, o por ejemplo con cualquier librería, algunas de ustedes sí son de pago, pero por ejemplo ustedes pueden buscar paquete, busquemos acá, paquete, bootstrap, para Figma, y acá ya le bajan los botones con las dimensiones y demás, y ustedes arquitectan, o si organizan, hacen la interfaz, con ese set de datos que le están dando ahí, que ya vienen ajustados a los tamaños, colores y demás, y cuando se pasa de acá, de Figma, a un equipo de desarrollo, tiene alta fidelidad, entonces va a ser totalmente transparente el pasar de Figma, al desarrollo, porque pues técnicamente los botones van a tener las dimensiones que deben tener, van a estar ubicados en el espacio donde debe ser, entonces creo que eso ayuda, hay plantillas pues, lo que pregunta Christian propiamente, que pueden ser gratuitas, otras no, por ejemplo, el material, si no estoy mal, los componentes de material no son gratuitos, esos sí son de pago, pero acá me parece bootstrap, UI kit, acá está, entonces uno descarga este archivo, a ver si acá lo puedo ver, si por acá tiene, me parece que por acá tiene esto, acá creo que es, aquí, acá está el kit, entonces ustedes amplían acá, y acá pueden, hacer el detalle, y acá tienen, los componentes completos, entonces por ejemplo, el header, si es un título, el icono, y acá los demás elementos, entonces acá están, la paleta de colores, acá están, los tamaños de las letras, para que los puedan implementar, y que se vean en el mismo orden, también, o sea, está todo, todo el set de, de lo que ustedes, usualmente, o el desarrollador, encuentran dentro de bootstrap, pero, para poder hacer, los mockups, o maquetas de, de los productos, entonces acá está, también, las referencias de los espaciadores, o sea, está, está bastante completo, entonces ustedes lo que hacen, es utilizar estos elementos, dentro de sus, dentro de sus proyectos, entonces con eso, ya ayuda a mejorar, la fidelidad, de que, cuando termina esto, un equipo de desarrollo, lo puede coger, y fácilmente, simplemente entender, cuál es el componente, que estoy utilizando acá, y, ir al diseño, y utilizar el mismo, con la librería, entonces creo que, utilizar Figma, de esta forma, es una ventaja, bastante grande, no solamente, bootstrap tiene esto, otras librerías, de la parte gráfica, también la tienen, obviamente, hay unas que son de pago, otras que son, así como esta, que está gratuita, pero lo importante, es aprender a, utilizar la herramienta, entonces ya ustedes, escogen si se ponen, y hacen el diseño, desde cero, pues como lo que yo hice, o si, pues cogen estas bases, tanto en colores, como en botones, en tamaños, y demás, y lo escalan sobre eso, o trabajan sobre eso, entonces por ejemplo, acá viene, si necesitan mostrar al alert, acá están los componentes, y ya, les creo que es una ventaja, tener esta guía, porque la parte de estilo, ya viene predefinida, y ustedes no tienen que matarse la cabeza, tratando de arreglar esa parte, por acá, Kusop, profe, como documento con Swagger, pero, con que, con que, con que lenguaje está trabajando, de ahí puedo decir, si le puedo ayudar o no, básicamente, Swagger, en términos generales, es una configuración, que uno agrega, en .NET, sé que se agrega, en el, bootstrap, creo que es que se llama, si, en el bootstrap, y el, ya, acetea todo, y arranca, es simplemente utilizar, las, las clases, en donde van, que es normalmente, el inicio de las funciones, para que el genere la documentación, en el caso, por ejemplo, de, JavaScript, por ejemplo, yo lo he utilizado, con, NESJS, es instalar la librería, y utilizar los decoradores, donde van, y entonces, en los decoradores, usted le define el nombre, a esa sección, le define que parámetros pasa, como se llama, y él se encarga, de capturar el resto, él normalmente, en, C Sharp, o en .NET, él lo que hace, es que cuando arranca el proyecto, inmediatamente lanza, el, el Swagger, en bootstrap, si, en bootstrap, en TypeScript, o en NESJS, si se, debe iniciar, como una ruta, del, del API, y ya, pero esas son como las, por lo menos, las dos formas, que yo lo he utilizado, no, no lo he utilizado, de otra manera, entonces, creo que, que, ahí cualquiera de las dos, estaría válido, por aquí, no sé, Camilo, Derli, que están, ahí conectados, por, por Discord, algún comentario, pregunta, queja, sugerencia, reclamo, acá, creo que, creo que, puedo compartir, también, pero, a ver, si, desde acá, me deja compartir, también, la pantalla, pero, se van, no, de este lado, no, bueno, igual, cualquier, cosa, levantan, ahí, no más, también, a ustedes, que están ahí, si quieren, estar en el canal, de audio, que, técnicamente, también, está conectado, acá, la transmisión, en el enlace, que está en mi perfil, ahí está, el enlace al canal de Discord, ahí se pueden unir, y estamos en un canal de voz, que se llama, vamos a echar carreta, ahí está el, el auto, si alguno quiere entrar, y participar, con toda confianza, eh, listo, entonces, bueno, de este lado, pues, este es como, lo que yo he tratado, de maquetar, lo hice hasta cierto punto, pero, pues, por tiempo, no he podido continuar haciéndolo, pero creo que, si ayuda un montón, tener esto, organizado, por lo menos, como una base, de referencia, pues, por ejemplo, si ustedes están buscando, el primer trabajo, pues, eso ayuda bastante, en el sentido, que dicen, mire, yo ya hice esto, lo maqueté con esto, ya vas a interpretar, un archivo, que me pueda dar, un product designer, y, también, pues, eh, no sé, si lo hacen en React, o si lo hacen en Angular, pues, yo ya sé coger unos requerimientos, y volverlos a la librería, o he hecho esto y esto, o si yo ya sé, hacer integración continua también, entonces, eso también ayuda, en el proceso, entonces, como se dan cuenta, estos son puros componentes, la ventaja, de, por ejemplo, una de las cosas chéveres de Figma, es que ustedes crean un componente, una sola vez, y, bueno, crean esta vista, y lo vuelven un componente, entonces, básicamente, ustedes, donde lo copien, y lo peguen, él va a tener la propiedad del padre, entonces, si ustedes después vienen, y modifican, el, este, esta parte, que sería como el header, si por acá le cambian, le agregan un nuevo, un nuevo ítem al menú, automáticamente, en todos los que está relacionado, se establece el mismo, ese, ese ítem en el menú, entonces, creo que eso es una, una ventaja, y, pues, eso hace que sea también práctico, poderte bajar con él, entonces, por ejemplo, acá, en esta sección que creé, pues, puse el tema de educación, título, los cursos que se han hecho, y, pues, skills que uno, aprende de manera autodidacta, que esos también cuentan un montón, hoy en día, la parte de tecnología, tiene muchas cosas, que se aprenden por su cuenta, o por la cuenta, o por propia cuenta, como tal, entonces, creo que es una ventaja, si, si ustedes pueden relacionarlo ahí, y, y dar ese, como, como esa, esa parte de decir, mire, yo aprendí esto, 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 no lo tengo certificado, pero sí lo sé utilizar, y a veces, pues, obviamente, tratan de poner cosas acorde a, a lo que están buscando trabajo, no vayan a poner, no sé, zapatería, en algo que no tiene, nada relación, si van a buscarte abajo, como desarrollador frontend, por ejemplo, otra sección, que también hice, es hacia la parte de servicios, de pronto, ustedes dicen, no, yo puedo, ser desarrollador frontend freelance, entonces, ahí ponen eso, yo puedo desarrollar páginas por mi cuenta, ahí lo pueden poner, si yo puedo dar asesoría en arquitectura, ahí lo pueden poner, eso creo que, eso son, esto, llamados a acción, o como, se llaman técnicamente, call to action, que le ayudan a ustedes, a también, a establecer una relación, con quien, pues, vaya a ir, estar trabajando en, en algún proyecto, o, que vean su sitio, y le interese, y diga, pues, con él, que se puede hacer, entonces, ya tiene ahí claro, yo ofrezco esto, esto y esto, y pues, si eso encaja en lo que está buscando, pues, técnicamente, ahí se pueden complementar, por acá está, Sebas, que tal Sebas, como vamos, creo que, a todos, a todos les da pena, como, como hablar en, en vivo, no sé, pero bueno, igual, si se animan, Julián, como vamos, todo bien, si bien, ahí vamos, sí, llegando a las prácticas, ¿y qué tal, cómo le ha ido con eso? Bien, ahí vamos, full cansado, pero, pero contento con el aprendizaje, hoy estuvo movidito, tocó ahí, hacerle mantenimientos, a toda una empresa, con unos 20 computadores, ¿y en qué lo tienen? Ah, ¿en mantenimiento? Sí, hoy fue mantenimiento, es que va a ser variado, unos días mantenimiento, otros días instalación de software, otros días trabajo remoto, dándole soporte a las empresas, y, otros días instalación de cámaras y sensores, según como vaya saliendo, pero, pero bien, tiene, tiene, tiene suficiente para hacer, eso está, está bien, sí, para entretenerme un buen rato, eso está bien, espéreme, por acá, Sebas, saludos, que está Lucas, qué más Lucas, cómo vamos, saludos por allá en Lagos, cómo va, a tiempo sin verlo por este lado, todo bien, y, Sebas, ¿cuándo, cuando empezó la, la etapa práctica? Inicié el martes, Julián, el martes, ya se acuerda, yo lo había comentado, que estaba, era haciendo proyectos de grado, sí, 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 pues, ahí es de LinkedIn, esto, me, me contactó una empresa, que si estaba interesado, y era aquí, Bucaramanga, entonces hice toda la gestión, e inicié el martes, ya llevo una semanita, y, qué tan, o sea, qué tan complicado fue la, la entrevista, o la prueba que le hicieron? No, fue súper, súper sencilla, porque, la empresa, más o menos, esto, era parecida a una que ya había trabajado, entonces la metodología que usan era similar, fue más que todo con, cómo, cómo abarcaría, o un tema de, de un mantenimiento, qué pasos a seguir, eh, para lo, el tema del, del soporte remoto, que, qué, qué programas manejaba, que si manejaba Anidex, Tim, Tim Beaver, y, y, y que, que había aprendido, me preguntaron del proyecto, que, que había hecho el proyecto, de, sobre página web, y les mostré el proyecto, ahí, que había hecho, el de, el de, el de los parqueaderos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ese, y ahí entonces, les gustó, estuvimos hablando un rato, con, con el ingeniero, y, y al final, le gustó el perfil, y me dejó. Ah, bueno, pues vea, ahí se abrió la puerta, con algo que hizo por su cuenta, y eso creo que es lo, lo más importante, cuando uno empieza a hacer cosas, por su cuenta, a veces piensa que eso, no lo van a tomar en cuenta, y eso, de todas formas, le da puntos, porque, pues cuando uno llega a una entrevista, a decir, bueno, yo no tengo experiencia, pero, yo ya hice esto y esto, creo que denota que la persona, realmente está interesada, en lo que está aprendiendo, y no, no es solamente un tiro al aire. Sí, sí, eso sí, y me di cuenta que ellos, muchas veces uno, piensa que pronto, los reclutadores, no detallan esas cosas, y, y sí, cuando, ya se interesan de lleno en un perfil, le analizan uno hasta, hasta el Twitter. Los, los comentarios que deja por allá, todos raros en, en internet. Todos los memes que uno comparte. Sí, 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 le, le hacen un análisis de, de memes. Pero sí, estuvo, estuvo, estuvo chévere, y va chévere la experiencia. Es que tuve dos opciones. La otra era con, una empresa, también que estaba, se ganó la licitación aquí en Bucaramanga, para hacer soporte técnico de Epson. Pero, esa empresa sí requería, era tiempo completo, a un practicante, y con opción de movilizarse a otras ciudades. Ah, ok, le tocaba dar más vueltas para poder, hacer el proceso. entonces, pues, con las materias que aún estoy viendo, y, los cursitos por ahí que voy adelantando, pues, me quedaba imposible, pasar todo un día fuera de la ciudad. ¿Y, y el curso que usted me había comentado, que estaba haciendo el de GCP, ¿cómo va? El de Google, de Google Cloud. Ese se acabó, se acabó ahorita, en, en agosto, hace como unos, 15 días más o menos, terminó, pero, todavía no nos han hecho la invitación, a la otra, a la segunda parte. ¿Y qué tal? ¿Recomendado? Estuvo, sí, sí, es muy, muy completo, aunque, hubieron ciertos problemas, en unos laboratorios, no sé si era tema de quién, a medida que, cada estudiante, lo iba haciendo, los que se quedaban atrás, les presentaba error, tal vez, porque se sobreescribía, los, los datos, o sea, tal vez se saturaba el servidor, o, o, la base de datos, de la misma información, y ya los que, los nuevos compañeros, tenían problemas, con los laboratorios, y no les reconocía los comandos. Pero eso fue de, de dos, tres laboratorios, de los, 15, más o menos, 16 que se realizaron. Pero el resto completo, muy completo. Siempre trae bastante, ¿no? O sea, 10, 15 laboratorios, ¿y cuánto tiempo duró? Ese duró alrededor de, unos, creo que aproximadamente, dos meses larguitos. Dos meses larguitos, eran diez módulos. Y abarcaron, bastantes temas, desde el más sencillo, y a lo último, ya te estábamos, mirando Machine Learning, y, y con Python. Y con Google, Google Cloud. Y lo bueno, era que tenía un acceso, a todo eso, de manera gratuita. Que normalmente, uno no tiene, o a veces los recursos, no, no le da uno, para, para hacer esas pruebas, por, por, por cuenta propia. Sí, y, y eso, al final, le dan voucher, o igual, le certificaron esa parte? Sí, sí, primero nos dieron cuatro, cuatro insignias, para publicar, y el certificado, todavía está en proceso, los están imprimiendo. Le ayude a hacer la impresión, para que no le den volate. Y los créditos, que nos sobraron, los podemos seguir utilizando, para, para seguir aprendiendo, haciendo otros cursos, de ellos también. Ajá, re bien, re bien. Yo he visto, la otra vez, que, para Google Cloud, había una cuenta, que era como, Quick, además, porque me está llegando, el recuerdo, pero no me acuerdo, creo que era como, Quick Labs, algo así, Google, este, Kiwi Labs, esta vaina. No sé si es. la de Google Labs, sí, ese, ahí estaban los laboratorios, sí. Ah, bien, 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 sí, 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 esto, hace, hace, hace un tiempo, los había visto, pero tienen bastantes cosas, tienen, eh, o sea, los laboratorios, que uno necesita, para poder practicar, con, pues obviamente, utilizando la nube de ellos, acá uno los puede utilizar, no sé si todavía, estén abiertos, y sean gratuitos, para todo el mundo, no. ¿Sabes? Si esa parte sigue así, Sebas. ¿Cómo Julián? Qué pena. O sea, si los laboratorios todavía son gratuitos. No, pues, dentro de los, dentro del curso, todos tenían, unos, un crédito, y otros cinco. Pero, gratis, como tal, no sé si sean solo los de, los que vimos, pero, los que vimos todos tenían, uno o cinco créditos, dependía a qué complejidad requería, si era básico, era un crédito, y si era intermedio, eran cinco créditos. Ah, ok, y, y en esos, ah, bueno, me dice que, terminó ahorita, y después tiene que esperar a que le abran la segunda etapa, para poder hacer el resto, ¿cierto? Sí, sí señor, ahorita viene como una, una etapa, otro poquito de profundización, y en enero, de los que alcancemos a pasar, nos van a regalar un curso de prueba, de práctica, para data engineer, para, ya para como tal, prepararnos para presentar una prueba con, con Google. Ah, está chévere, y, y, Sebas, no sé, ¿por dónde se inscribió eso? ¿Por beneficio de la universidad, o está abierto al público, de pronto alguien más le puede interesar? El, el segundo, no sé, si, si de pronto vaya a abrir convocatoria, Julián, el primero, el primero creo que Sumersen nos había compartido el enlace, el primero, el de Google Cloud, si no, si no más esté confundido, creo que Sumersen nos había compartido uno, hace rato, sí, ese, ese, hace un tiempo, ese, ese está abierto, creo que era con lo del ministerio de las TIC, si no estoy mal, en esta mirada aquí, la rapidez, creo, creo, sí, con TIC, con mi TIC, era también lo de, es también lo de Python, pero este creo que la descripción, si no estoy mal, era con el correo institucional, el de Google Cloud, ¿cómo se llama la certificación con eso? creo que podemos encontrarlo, así, en gratis tal, el que nos compartió, Julián, gratis, fue de la universidad, me llegó ese correo, en el cual, pues, hace el anuncio del programa como tal, este curso tiene, una duración de 40 horas, se divide en 10 módulos, y está orientado a personas que quieren empezar a formarse, con el enlace que su versión nos compartió, con el billy, con el acortador, con ese, yo me inscribí, de ahí, de ahí realicé todo el curso, pues, a ver, por acá lo busco, a ver si lo encuentro rápido, tiene que decir algo de Google, a ver, Google, sí, tiene la portada de, dice curso gratuito, y certificado fundamento de Google Cloud, a ver, creo que puede ser este, sí, 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 este creo que es, hasta el 12, vea, todavía hay inscripciones, justo hasta el, hasta el lunes, vea, sí, es este, 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 Google Cloud Foundation Academy, inscripción abierta, extendimos la fecha de inscripción, hasta el 12 de septiembre, vea, está abierto otra vez, entonces, si ustedes no se han inscrito, aprovechen, mira, ahí está, y ahí está el testimonio de Sebas, que él ya lo tomó, entonces, toca volver a echar la refrescada del video, porque, porque sí está abierto, acá está relacionado, creo que esta es la página, Cloud Skill, Boost, eso, acá, estos, estos son, creo que los que usted tenía, ¿cierto, Sebas? Bien, bien, ¿usted si los puede ver? ¿no? La pantalla no, no la ve, ¿cierto? No, estoy mirándola por TikTok, listo, 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 sí, ese, ese es uno, el primero, ese que dice, Google Cloud Fundamental Scoring Infrastructure, en inglés, uno, ese, ese es uno, un curso, ¿qué sería este que está acá? Ese es uno, espérame, ya abro los, los enlaces, y te voy diciendo, ¿cuáles son los cuatro que vimos? Sí, ese es uno, Google Cloud Computing, ah, no, Google Cloud Computing Foundation, Foundation, Infrastructure in Google Cloud, creo que por, por Discord, creo que te los puedo compartir, no, no, sí, creo que hay por el chat, de una, así, si, van a mirar aquí, ¿dónde está el chat? Sí, a ver, está aquí, a ver, compañeros, este es el primero, ah, sí, sí, ahí está, ahí está, este es el primero, a ver, entonces, antes, por acá, voy a poner en el chat, el, formulario, para si a alguno le interesa, se puede ir escribiendo, y yo después hago la reseña de esa parte, para que, también lo puedan tener ahí, a la mano, este sería entonces el primero, Google Cloud Computing Foundation, Infrastructure in Google Cloud, y es en español, es en español, ese está, ese está en español, también está en inglés, está, está, está bueno, o sea, mira, acá, dice, este curso, es parte de la serie, Google Cloud Computing Foundation, los cursos deben completarse, en el siguiente orden, ah, vea, y sugieren ahí, dice, primero la parte, Cloud Computing, después Infrastructure in Google Cloud, Networking and Security, Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, en Google Cloud, es un recorrido bastante completo, ¿no, no se hace? Sí, 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 y es muy, muy, muy completo, allá te envié los, los enlaces de cada, de cada curso, ah, listo, espérame, abro por acá, sí, ahí dentro, ahí dentro de cada uno, puedes ir mirando los laboratorios, ah, vamos a ver, vamos a ver, entonces, cuál, cuál, ahí, dentro de dónde se almacenan los datos, ahí hay dos laboratorios, en el otro hay dos, a ver, si vemos esto, que, creo que vale la pena, porque de todas formas, también, queda práctico y certificado, y dan créditos, o sea, creo que, está más completo, no puede estar, entonces, dan, dan 300 créditos, si uno no se equivoca, le sobran como, 100, 150, más o menos, si uno no repite, ninguno, ah, está bien, está bien, porque, con eso, pues, da chance de hacer algunas cositas, ahí, no, a ver, este, este, le damos la bienvenida, que es la nube, comience con una, una plataforma sólida, use Google Cloud, para compilar aplicaciones, no, este, miramos este otro, que este es de networking, and security, este, que más traen, dice, las redes ayudan, deje que Google se encargue, miremos, las redes ayudan, acá creo que se puede, aquí está, acá está, videos de introducción, videos de introducción, Google Network Architecture, esto es, esto es, esto, esto vale, vale bastante, saber conocer eso, o sea, saber utilizarlo, y implementarlo, por temas de costos, y por temas de eficiencia, en la implementación, de soluciones, con base, en los servicios, que ellos tienen, múltiples BPS, acá está el primer laboratorio, múltiples BPS, en el network, sí, está, está bueno, y aparte del tiempo, de que usted trabaja, o que usted, cuánto tiempo, le dedicaba adicional, a eso, Sebastián, pues a él, se le estaba dedicando, más o menos, según el horario, que organiza, ahí en Google, calendario, dos horitas, el martes, y dos horitas, el jueves, y el sábado, le dedicaba, tres horitas, antes de iniciar prácticas, le decía con juicio, o sea, era algo, que era manejable, sí, es que, es que lo, lo que, yo creo que más, se demora, uno de esos, leyendo la documentación, y siguiendo el paso a paso, que hay, porque hay laboratorios, que dicen que son una hora, pero realmente, copian los, los códigos, vas mirando, cómo funciona, y en 15 minutos, se termina el laboratorio, ah, ok, o sea, técnicamente, pero, o sea, ese es el tiempo, que, promedio de demorarse, o es que le dan ese tiempo, para que lo termine, sí, le dan una hora, por ejemplo, en un laboratorio, es una hora, en otros 45 minutos, como tiempo máximo, para, para de pronto, si uno no, no le sale, el código, no le sale, de pronto, es un espacio, y no le carga, entonces, solucionar esos errores, en el tiempo, para no gastar otro, otro crédito, ok, ok, está, 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 está chévere, está chévere, porque si le permite, por lo menos, ahí tiene un margen de, de ganancia, de buscar en esta cover flow, le da tiempo de buscar en esta cover flow, ahí le da el copy paste, pero, no lo bloquea al momento de, de moverse de pestaña, no, 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 sigue contando el tiempo, pero, pero no, no, no descuenta tiempo tampoco, cuando te sales de la ventana, no, él sigue corriendo su tiempo normalito, la opción de salir, o ponerlo en, de pronto, en doble pantalla, en uno vas mirando la documentación, y en el otro vas haciendo el laboratorio, y, ¿le hacen un examen o algo, cada cierto tiempo, o no? a veces, dentro del mismo laboratorio, había como unos pequeños quizzes, así como preguntas del, del mismo laboratorio, iban saliendo dos o tres preguntas, más o menos, y eso también lo iban sumando ahí, pero pruebas así, ah, y había un quiz también, que salían tres preguntas adicionales, o sea, así, dentro del laboratorio salían, una o dos preguntas, y por fuera tenías un quiz de tres, cuatro preguntas, sobre lo que ibas viendo, de cada módulo, y por fuera tenías un quiz, ah, está, está, está chévere, está chévere, y a la hora de, de la explicación, que tan, fácil de, de entender es con los videos, porque veo, todo está totalmente en video, y los videos, el más largo de este, de 50 minutos, no, es de una hora, pero, pero, están en inglés, pero, están en inglés, en inglés, sí, están en inglés, por más de que el laboratorio diga español, en español está, es esto, se traduce, traduce el texto, pero todos los, los, perdón, los ponentes, o los instructores, todos son en inglés, con, y algunos en español, y no dan chance, por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba viendo, en, por ejemplo, los de Coursera, recuerdo que una vez me fue a hacer un proyecto, uno de un curso de Project Manager, en, con Google, y venía el video, pues obviamente en inglés, pero debajo venía, la transcripción, entonces, si uno utilizaba el traductor de Google, pues ahí podía, ayudarse, y técnicamente, pues tenía el texto, de lo que estaba diciendo el video, obviamente, pues va escuchando en inglés, y va leyendo, o sea, que se vuelve más lectura, bueno, en el caso de que sea algo, de solo hablar, pero si es algo de, de ir viendo y eso, o sea, no es que sea lo más práctico, pero, algo se puede hacer, algo se rescata. Sí, en ese, en ese tenía la opción, de los subtítulos, en, en español, es que el video en sí, está como montado en, en YouTube, pero está privado, entonces, solamente lo puedes ver, por la plataforma, y le colocaba los subtítulos, en español, no sé si de pronto, me dé la opción, de compartir la pantalla, sí, creo que sí, mostrarles, mostrarles dentro del curso, como es el, yo acá puedo hacer un poquito, más grande, la vista, donde está el, la herramienta, acá, el del disco, espérame, lo pongo un poco, más grande, para que, pues, quizás lo puedan, también ver, un poco, un poco, a ver, la pantalla, y, creo que ya, estaría, un poco, más grande, espérame, le quito acá, espacio, y, y, miro a ver, si, con esto, ya se debe ver, si, ahí como que, ya está cargando la pantalla, y acá, déjenme, amplio esto, un poquito, ahí, creo que ya, si pudiese ver, muestra ver, ver transmisión, ahí está conectando, ah, no podrá, listos, ahora, hasta que salgas, de la aplicación, voy a, voy a, hacer un reinicio, rápido, y ya vuelvo, listo, ahí, esperemos, entonces, que llegue, el señor Sebas, mientras tanto, oculto este de acá, y, volvemos, entonces, mientras que vuelve, Sebas, para poder ver, ah, ya, ya volvió, está volando, jajaja, a ver, miremos, entonces, ver transmisión, listo, listo, ahí ya está, y, ahí, ya está, ahí ya tiene la pantalla, en el acceso, ¿puedes ver algo, si, completa, completa, ahora sí, ya está, ahora sí, ya está, ese es uno, creo que este era el último, el de data, machine learning, e inteligencia artificial, esencial, es el último, como tal, sí, es el último, mira, es el cuarto, data, machine learning, ahí, la insignia, después de completar, el curso, para ponerla, en el link, que viene, y en el twitter, a eso sí, se la dejan sacar de ahí, porque yo he visto una, que era de google dev, algo así, si, mira, acá queda, acá queda, en el perfil, quedan para, para compartirlas, ahí directo, al perfil de linkedin, y de twitter, bueno, aquí en el curso, aquí dentro del curso, está, por ejemplo, bienvenido al curso, una explicación, ahí, córtica, en español, y aquí ya empezaron, los videos, como tal, en inglés, con los subtítulos, en español, ah, pero si le da, los subtítulos, en español, eso es una ventaja, no, no tiene que, ah, por lo que está subido, en youtube, porque están, es como enlaces privados, entonces, te deja la opción, de, de, ah, así, están ocultos, de, de, en los subtítulos, ponelo en, de pronto en el idioma, si hay alguien, de pronto en otro idioma, los puede poner, y, por ejemplo, mira, este, este era uno de los laboratorios, que alcanzó a dar problemas, como es este Dataproc, de Quizstar Console, acá te dan una descripción, y empiezas, más o menos, a las configuraciones estándar, como abrir, que debes hacer, como, como, abrir la shield, y empezaban, y te daban un paso a paso, que tenías que habilitar la API, crear un clúster, y ibas validando, cada ciertos pasos, ibas validando, si, la plataforma, encontró que hiciste el paso a paso, salía revisado, y si no, entonces, tenías que volver a verificar, y seguirlo haciendo, hasta que, te fuera contando, aquí está dividido en, más o menos, como, las partes, que había que hacer, había que hacer tres partes, la primera, costaba la, bueno, valía la mitad del, del laboratorio, y siempre tenían que pasarse con 100%, no se podían dejar en, en menos, exigente, ¿no? si, o sea, o, o completo, o completo, si no, tenías que escribir a, a soporte, que no, no pudiste completarlo, y, y que miraran si era, o era error tuyo, o era error de ellos, uy, pero, duro, 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 y, por ejemplo, no sé, entre intento e intento, tocaba, esperar un tiempo, por ejemplo, en Platzi, uno presenta el examen final, y si no saca el puntaje que necesita, le toca esperar un, un número de horas, para poder volver a presentarlo, sí, no, ahí puedes seguirlo haciendo hasta que te fundas los créditos, le consumes créditos, sí, acá está, dice, media hora, cinco créditos, entonces, lo que muchas veces hacíamos, era irnos aquí al catálogo, y buscar ese laboratorio, y por fuera, nos costaba, algunos, un crédito, entonces, imagínate, el ahorro era, sí, mira, un crédito, un crédito, dentro del laboratorio, dentro del curso, fue como, como, mañitas, que fue uno encontrando, en el camino, para ahorrar créditos, dijo, ahí lo hackeé, sí, que ahí de pronto, está algún compañero, que está interesado, sí, por ahí está, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo vamos? sí, esos son los, los, los Quillacs, los laboratorios, fuera de eso, también, nos habían dejado, como unas, unos enlaces, para unas, unas insignias de habilidades, pero esos, eran un poco más, más complejos, porque ya no están, habilitados, no, así, eso sí, ya era, una hora y veinte, mira, siete créditos, uy, qué dolor, ¿saben? ¿y más o menos cuánto vale cada crédito? O sea, cuando ya toca comprarlos. Por fuera, la, la, la muchacha, que se llama Ana, decía que un dólar era un crédito, esa, era la equivalencia, un dólar, un crédito. Siempre son como, 30 mil pesos, por lo menos, por ejemplo, esa certificación. Sí, estas, estas insignias, sí, salían un poco más costosas, y eran mucho más largas, más complejas, porque ya no te daban como el, aquí, por ejemplo, paso a paso, donde tenías que ir a buscar, dónde estaba la API, dónde estaban los clúster, aquí ya no, aquí te decía, tienes que hacer esto, esto, y, solo apunta de código, busque, y realiza. Dura, 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 porque pues ya técnicamente, sí o sí, tiene que tener el conocimiento, o sea, sí o sí, tiene que saber, qué es lo que estás haciendo. Sí, porque configuras mal, por ejemplo, que te pidan aquí, te piden, creo que también es un clúster. No, piden otra cosa, pero, tienes que saberlo configurar, porque, cuando lo pongas a correr, entonces ya no te sale, y vuelve, e intenta, y, y así hasta que, no has dicho, te salga lo que destaca. Ah, lo que sí le muestran, es cuál es el resultado esperado, creo que es de cierto, bueno, eso es una medio ventaja, no como los test de HackerRank, que le botan error, y no le muestran, exactamente, en cuál error, en cuál caso está fallando. Sí, no, ahí sí le dice, este es el resultado esperado, en los laboratorios también. Dice aquí, por ejemplo, que está muy pequeño, aquí, dice, debe estar, este trabajo, con esta codificación, con este nombre, con este tipo, y la región global, si está bien, entonces, prueba que enviaste bien el trabajo, acá también te dan una salida, después de correrlo, que tenía que desaparecer, si no aparecía eso, vuelve desde cero, haga el trabajo, y vuelve y valide. ¿Cuántas veces hizo el laboratorio? ¿Este lo alcancé a hacer cuatro veces, Juli, porque tenía un error, en la creación de, de los, de los nodos de trabajo, acá, en esta parte, tenía un pequeño error, que no reconocía los nodos, pero ya era tema, de configuración del laboratorio, no, no tanto del código, sino del laboratorio. Ah, o sea, le tocó contactar, de todas formas, a los paneles de soporte, para que le... como unas cinco veces, desde acá, ayuda, soporte, chat soporte, y escriba, y envíe correos, para que me devolvieran los créditos. No me los devolvieron, pero, así arreglaron el laboratorio. Ese logro es mío, dice Sebastián. Ah, y aquí está el quiz, que te decía, que aparecía por cada módulo. Son preguntas, de lo mismo, que aparecieron en los videos. Ahí, lo respondías, y esos también tenían, intentos ilimitados. Le podías ir dando, uno, te quedaba mal, y seguías intentando, hasta que ya, dabas con la respuesta. Y al final, o sea, ahí al final, o sea, responde todos, y ahí al final, le muestra, este está bien, este está mal, este está bien, o no le muestra nada, hasta que no lo pasa a todos, o sea, que no cumple. Sí, creo que aquí, mira, Datapro, creo que aquí lo puedo volver a tomar, no sé si me, así, mira, entonces, por ejemplo, así al, al, a la loca, como se dice, mira, ahí va, dice esta, esta quedó mal, esto no es correcto. Entonces, por ejemplo, el IPES, y lo pasó sobrado, ¿no? Pasear. Dijo, esta, esta, esta la sé, ¿por qué no me la sé? Sí, así es, la, la, la de Diosito, esa era. A ver si te muestra cuando, cuando, cuando tenías algo mal, y dentro del perfil, también te iba saliendo cada paso que ibas dando. Aquí, mira, por ejemplo, que acabé de hacer un cuestionario, y puntúe 66 de 100, pero, ya me lo validan, y puedo seguir con, con el otro paso. Ahí siempre le toman la nota más alta, ¿cierto? Sí, sí, o la, sí, de todas las veces que la intentes, o, o la última que dejes, a veces, dejas en 70, o en, desde que sea el 60% hacia arriba, ya te lo validaban en cuises. En laboratorio, sí, por ejemplo, este último laboratorio, el 17 de agosto, tenía que todo ser 100 de 100, porque si ves este que dice, API, el mismo, que lo intenté el día anterior, que tampoco funcionaba, estaba en 70 de 100, y no lo valía. Ah, ok. Sí, mira, acá lo había vuelto a intentar, cero, porque, pues, no salía la primera parte, aquí, este también quedó en 25, y iba llevando como un, un paso a paso de todo lo que ibas haciendo, y sabía si quedaba, aprobado, o no. Pero, o sea, realmente está, está chévere, o sea, sí tiene un nivel de exigencia, pero, pero creo que, vale la pena el, el esfuerzo para poder sacarlo. Sí, es trabajador. práctico loco. Sí. Ah, mira acá, plataformas Quickstart, este era el que no me salía, API de Google, Google Outplay, tenía un error en, aquí en la creación de la API, cuando creabas la API, no, no lo validaba, o sea, tú creabas la API, copiabas la API, no, no la verificaba, y ese era el primer paso, crear una, una API, y valía el 30%, por eso el laboratorio quedaba en 70%. Claro, ahí un solo puntico, y ya queda, por fuera. Sí, esta vez busco la, esta, si vale un crédito, lo intentamos, nosotros los que estén ahí, quieran chismosear, cómo es la plataforma por dentro, que es el laboratorio API, si vale un crédito, ahí, 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 aquí, entonces lo que yo siempre hacía, era abrir dos, uno lo dejaba en español, y el otro lo dejaba en inglés, porque, siempre nos recomendaron que, los laboratorios lo hiciéramos en inglés. Ah, tenían, de pronto, claro, como estaban traduciendo, de pronto, metían comandos ahí, o algo así. Sí, porque, por ejemplo, aquí en español, a veces salía una línea, una o dos líneas, para hacer, y en inglés salían tres o cuatro líneas, que tenías que digitar, entonces, el laboratorio no reconoció, porque te faltaban dos o tres líneas, por digital, entonces, mira, acá, en el laboratorio, con el contenido que se traduce literal, y no se tiene en cuenta, comandos, ni nada de esas cosas, eso es un desastre, para uno poder utilizarlo. si, si, mira, lanzaron crédito, y nos daban siempre un, pero bueno, ahí tocaba hacerlo, en, en, un cósmico, ¿por qué? ¿por qué? siempre nos recomendaban, como para no guardar esto, no guardarlo a las cuentas, y no, siempre nos decían, como para no almacenar esos datos, que igual, son datos que se van creando y guardando, presionarlo, y por si tenías abierta otra cuenta, no, no hubiera conflicto, otra de Google, ok, esto es solamente para temas de eso, y ya con eso le traquean el resultado, y se lo asignan allá, ¿cierto? si, y esta como tal, es ya la plataforma dentro de cada laboratorio, entonces, mira, no salen ahí las cuentas, entonces a veces presentaba como ese conflicto de cuentas, de con qué cuentas estaba haciendo el laboratorio, entonces para ellos siempre nos decían, háganlo en, en incógnito, para que solo abran la cuenta, que van a trabajar, entonces, yo estoy viendo, crear una API, menú de navegación, API, servicios y credenciales, credenciales, API, servicios, credenciales, crear credenciales, una API, copiar la API, y acá, acá, llegó, tienda, tienda capilar, Francio, vamos, gracias, ahí, gracias a Sebas, que está compartiendo, en los laboratorios, que él tiene el acceso, y creo que eso ayuda, para que pues, podamos ver, cómo funciona eso, acá arriba, iba saliendo, cuando hacía el laboratorio bien, o cuando, algo quedaba mal, te, te marcaba, no, eso quedó mal, a usted, aquí estábamos leyendo, todas las credenciales, aquí entonces, revisar, aquí ya en inglés, aquí, chequear mi progreso, mira, por ejemplo, ya esa primera parte, ya, ya quedó completada, igual, no se le pasa, ya eso queda como un checkpoint, ¿cierto? o sea, no se, no toca volver a cargarlo, no, ya mira, acá carga, creación de la app, y 30 de 30, entonces, aquí entonces, ve, que ibas mirando, en el menú de navegación, selección, comput engine, y crear una, si, entonces, si no entiendes en inglés, te vas a ir de español, ahora que tienes, si, mira, yo siempre hacía, eso, porque a veces no entendía, entonces, yo a leer, que va a, por ejemplo, conectarse a la distancia, que se aprovisionó, mediante SSH, aquí dice que nos conectemos, por SSH, la consola de Google, si es muchísimo mejor, como 100 veces, mejor que la de AWS, en eso, si, la tiene bien, bien hecha, o sea, la consola web, para que lo puedan sacar de ahí, para que lo puedan sacar de ahí, ahí ya está, con ese enlace, pueden inscribirse, y pues, acceder al contenido del curso, que Sebas nos está mostrando, con ese enlace, para que lo cualicero, ar, y, 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 o, Creo que quedó mal. Y Dante en inglés con español iba contando, porque mira, aquí estoy en el otro laboratorio en español y me contó lo que ella ha hecho. El progreso se lo sincroniza entre español y inglés, ¿no es cierto? Sí, sí. Ah, ok. Sí, tengo cuenta. Que aquí permanece una atención, mira, que el resto del laboratorio cree que fue Jason en la línea de flujo de la urgencia. No, no lo reconoció. ¿Por qué fue Jason? ¿Ve? Ay, me olvidé de hacer el laboratorio. Que no estén los de Google por ahí conectados. ¿Hace cuánto fue que lo hizo la primer vez, Sebas? Hace como unos 15 días más o menos. 15, 16 días ya. Fue el que hice el laboratorio. Que me lo hacía. Fue que en inglés no tenía... En inglés no aparece, le falta alguna línea de código. Pero más o menos esa era la dinámica de los laboratorios. Ir haciendo el paso a paso, leyendo la documentación y probando si te quedó bien o no. Ah, mira, así es lo que te decía. Falta, faltaba leer el... Bueno, abrirla. Abrirlo y luego sí pegarle el... Y pegar lo que nos decía. Eso era lo que te comentaba, de que en inglés y en español siempre faltaba una de código. Que no... Y por eso, mira, ahora sí salió completado. Ok, pero ahí ya le ha consumido créditos por... O sea, por haberse equivocado. O si... O solo se los consume si termina el laboratorio. Sí, sí. Solamente lo consume cuando aquí el tiempo llegue a cero. O cuando ya le debe finalizar el laboratorio. Ahí ya como tal... Se acaba el crédito. Ahí vuelve a intentarlo otra vez. De que lo saco, lo saco. Sí, no me voy hasta Goberflug a ver qué fue lo que pasó. A ver quién le pasó lo mismo que me pasó. Sí, probablemente ya hay días con el mismo problema. Sí. Y ya, mira, ahí por ejemplo ese laboratorio que nos demoramos un poquito más. Y quedaron todavía 20 minutos para posibles errores que salieran como el anterior. O algunos otros que no. O sea, haciéndolo de corrido, ¿cuánto pudiese tomar? O sea, le dan 30 minutos, pero si uno ya está claro de todo, en 15 minutos es posible hacerlo, ¿cierto? Sí, yo creo que de pronto, yo creo que hasta de pronto menos. Si ya, por ejemplo, aquí pasas de una vez, ya te conoces, ya se me olvidaba crearlo y luego abrirlo. Solo pegabas el código y ya te ahorrabas un paso. O devolver es de ventana a ventana. Entonces te ahorrabas ahí un minutico o menos. Por acá está comentando I.J. que dice, me pasó similar con el curso de Cloud 101 de AWS. Agoté todos los intentos. Ya, bueno, le decía, espere tantito. Y lo peor es que ¿a quién le preguntas? ¿A quién le...? ¿A quién...? No, aquí no tenías compañeros ni nada a quién preguntarle. ¿Pero ahí hay un foro o algo o no? No, no, mira que aquí no hay como tal dentro del... No había así nada donde preguntar. La única ayuda que teníamos era el soporte. El soporte en los laboratorios. Oye, ya como tal, la sentada Ana, que era como la coordinadora del curso. Y le mandabas a ellas todos los errores que salían o los problemas que tenías durante el laboratorio. ¿Pero ese es 24-7 o es un bot? No, ella era una persona, pero pues a veces pasaba 6, 7, 8 horas en responderte el correo. Ah, ok, ok, ok. Y en dar soporte, Google a veces se demoraba como hasta unas semanas, 2, 10 días en solucionar el laboratorio. Siempre es bastante, siempre es bastante lo que demora, ¿no? Sí. ¿Como una emergencia? Bueno, emergencia ya hay... ya tienes que... Ok, me imagino que en el SOP, cuando el soporte corporativo sí deben tener mayor... o sea, un tiempo de respuesta, un SLA más corto, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso sí, creo que nos lo había comentado un señor en unas mentorías directamente con ya trabajadores de Google que habían esto como ayudas pagas donde era uno a uno y ya eso era inmediato. Entonces, pagabas los créditos entre... y te generaban la ayuda de inmediato. No, pero está bien chévere, la verdad está bien completo y vale la pena. ¿Vas a hacer la experiencia? Sí, y acá dentro... de aquí dentro lo que hay para... mira, Kubernetes, BigQuery, las redes... esta plataforma tenía muchísimas cosas que con todo lo que hicimos en los cursos no alcanzamos a manejar yo creo que ni... 30% de lo que tiene la plataforma de Google Cloud. Sí, eso es bastante grande, igual que la de AWS. De días hablábamos con Carlos, eso fue el... el jueves, el jueves que hablamos con Carlos. Decía que tiene 200... AWS tiene 234 servicios. Entonces, para aprender a manejarlos todos completicos, eso siempre toma por lo menos más de un año, año y medio. Sí, y eso dándole, como dice tu merced, iterando, iterando todos los días. Sí, claro, claro. Eso es un trabajo constante y así como lo que usted ha venido haciendo ahí, le saca los espacios durante la semana y con eso va avanzando. De todas formas, sí ha estado bien completo y bien chévere que le ha podido sacar el jugo a eso y no sabía que había otra vez convocatoria porque sí vale la pena bastante pues poder aprender a utilizar bien esa nube porque, o sea, ahorita, pues a ciencia cierta están todas pegadas, ¿no? O sea, pues la que tiene más auge es AWS pero debajo está Azure, está la de Google Cloud y creo que también hay otra que es la de IBM pero creo que esas son las tres que más tienen uso o que donde uno vaya a trabajar va a encontrar eso. Sí, entonces, sí. Sí, está, está, la verdad está, está bien chévere, vale la pena meterle la ficha a la certificación. O hacer el curso como tal, así no, todavía no puedo acceder al certificado como tal. Sí, porque es bien, bien, bien completo. Sí. Y de manera gratuita. Sí, dijo, dijo gratis hasta un puño. Eso sí. Entonces, aquí, mira, por ejemplo, eso que uno normalmente a veces desde afuera quisiera mirar para crear máquinas virtuales y no sabe uno qué costo puede tener aquí con el curso se hace uno una idea de que en qué regiones son las más económicas para hacerlo. Sí, y es que eso vale un montón porque técnicamente después de que usted levanta una infraestructura muy grande eso empieza a consumir recursos y cuando llega, llega la factura. Por acá está en el chat Imcharis, ¿de qué hablan? No, estamos por acá viendo con Sebas, nos está compartiendo los accesos que él tiene al curso que se inscribió de Google Cloud. Entonces, pues nos estaban mostrando cómo funcionaba la plataforma y que pues incluso ahorita hay convocatoria abierta hasta el lunes. Entonces, para que quien se quiera animar ahí pueda inscribirse. También por acá está Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo vamos? También, qué bueno volver a verlo por acá. Chévere que hace unos, creo que en la última transmisión con Carlos también Jorge estuvo por ahí pendiente. Entonces, por acá está Incharis, nice. Sí, sí, de verdad. Dice, ¿cuál es el link para inscribirse? Ya se lo vuelvo y se lo pongo por acá en el chat para que ustedes puedan me confirma, por favor, sí, sí lo recibe porque no se me da la sensación de como que no está saliendo. Entonces, lo meto en el bit.ly para poder ponerlo en el chat y que ustedes lo puedan utilizar. Por allá también está lloviendo, Sebas? Un poquito, un poquito está ahí como chispeando pero todavía no ha soltado. Acá ya ya se soltó. Pero aquí no demora. Sí, acá ya. Ya viene el camino, viene en un didi. Sí, en un didi, esa se utiliza. Acá, aunque acá es más popular en Driver, ¿no? En Bucaramanga. Sí, sí, en Driver ese es como más movido. Didi hay más pocos conductores. Sí, sí, sí. Es relativamente rápido lo que sale, ¿no? Sí. Ah, bueno. Y ahora termina este y espera al otro y a qué más le va a meter? Pues, ellos ya nos recomendaban como tal en las sesiones de mentoría que yo lo comenté, ya que estaba por graduarme también de la universidad. Entonces, él me dijo que depende hacia dónde quería irme, si con data o con machine learning, pero que podía hacer esto la certificación de data engineer y ya con eso había la opción de entrar a Google. pero bien. Ah, y ahí, bueno, me imagino que por el de Google el de carreras como tal. Sí, sí, sí. Ya, como tal, la y el curso creo que costaba la certificación costaba siempre algo, algo grado. Como, ah, mira, acá está, ya la encontré, 200 dólares es la inscripción. Más impuestos. Más impuestos cuando corresponda y es en inglés totalmente. Tienes que defenderte porque él nos decía que tienen que instalar un software de pronto si alguno ya presentó el FKS o el IPEL de pronto de manera virtual se instala un software donde bloquea todo el acceso a otro tipo de pantallas. O sea, entra en ese programa y no puede salir hasta que se acabe el tiempo o finalice el examen. Mejor dicho, ahí sí queda bloqueado de mi diseño de una pantalla. No, él decía ahí la, cuando, cuando, tienen que, para, para ese examen tienen que cuadrar la hora y primero una hora antes los llaman, le hacen una videollamada del sitio, no puede haber nadie, no puede haber ruido y tiene que estar solo en la habitación. Si de pronto llega a pasar alguien por detrás, le pueden colocar problemas, hasta le pueden cancelar el examen. El, él hay, él es, es, es parecido y algunos exámenes sí es medido, detectan que alguien pasa por el lado y piensan que es fraude. y eso sí no le consultan. No, dijo, ya así de pronto la persona que, que está con, porque es uno a uno, dijo, le mandan el examen pero hay una persona que lo está monitoreando las dos horas y le puede decir en cualquier momento gire la cámara hacia su derecha o gire la cámara hacia su izquierda o levante la cámara un poquito más para mirar que usted no tiene ningún dispositivo electrónico a la mano. Claro, con eso se cercioran de que, de que no hay, no hay, sí, dijo, el examen realmente no es que sea tan complejo pero sí requiere bastante estudio y porque hay casos puntuales, dijo, casi, casi es muy raro que les pongan un ejercicio así de laboratorio como los de Quistar, más que todo les colocan es un caso común del día a día. ¿Cómo usted realizaría para hacer una máquina virtual en tal, en tal lugar con menor costo, por ejemplo? Entonces, tenían que ser capaces de expresar cómo harían eso. ¿Cómo lo haría trabajando técnicamente? Sí, sí. me parece que está chévere. Sí, él decía esa es esto, la manera en que realizan el examen y una que otra pregunta ya como tal de los laboratorios que se hayan desarrollado porque todos, él nos decía todos tenían que pasar por estos laboratorios de Google Cloud. claro, claro, y es que es una ventaja porque usted ya ha practicado y más en un ambiente controlado que no va a pasar nada a llegar a trabajar a la empresa y empezar a hacer pruebas en el sistema de producción. Se fue, se fue la, mira, ya empezó a llover, no se demoró nada. Sí, acá ya bajó tantico. Por acá pregunta Santiago de qué están hablando para la certificación ¿en qué? Esto es más hacia la parte de Google Cloud. Ese es como el tema del momento. El tema de la charla. Sí, sí, sí. La otra vez había pensado en Twitter, ahí el tema de los space, sacarlos, pero lo que pasa es que, o sea, la desventaja que tiene es que no se puede demostrar técnicamente nada, o sea, queda uno hablando en el aire y eso sí me pareció que era como más intangible y no iba a ayudar mucho. Pero, pues, era otra alternativa. Hay gente que sí lo utiliza bastante. Yo he visto space como de cuatro mil personas ahí conectadas. Sí, lo he visto. Bastante. Y esta es la insignia que se gana después de completar ya ser profesional en Data Engineering. y ese es el de entrada porque ahí para arriba hay otras certificaciones más más profesionales. Más difíciles. Sí, ese lado. Sí, y por ejemplo este, mira, por ejemplo este puede uno seguir jugando con el acceso que nos dio el laboratorio puede seguir ahí cacharreándole lo que necesites hasta que cierres la sesión. ¿Cuánto tiempo le dan de vigencia de esos créditos? De vigencia de los créditos no sé de momento todavía quedan 128. Por ahí me puse a hacer otras pruebas y ya los bajé como 20 créditos. Pero creo que eso según ella dijo que no tenían vencimiento pero realmente no estoy al 100% seguro si sea cierto. Pero pues con eso ahí tiene para tenerse un buen rato ¿no? Al menos unos laboratorios más. Igual puede acceder con esos créditos a otros niveles ¿cierto? Sí, creo ella nos decía que podíamos seguir investigando y buscando aquí por ejemplo rutas de acceso y empezar a buscar por ejemplo con machine learning con redes neuronales con inteligencia artificial mira por ejemplo aquí hay otros cursos ya para para seguir esto profundizando con lo que es machine learning y este ya mira 20 créditos ya 120 20 créditos adicionales puede uno sacarle sacarle buen provecho claro con eso se ayuda y practica que es lo muy importante poder tener chance de practicar fuera de producción sí sí y poderse tener como el privilegio por decirlo de una manera de equivocarse sin sin tener ningún temor que eso es clave porque no todo el mundo le suelta uno así de primerazo el acceso a un sistema ni siquiera a veces a los entornos de desarrollo porque tienen miedo de que pueda pasar algo de que alguien borre algo y se caiga el servidor en donde yo trabajaba decía era un ingeniero él era un gringo y él era súper precavido con todo y él por ejemplo iba a hacer o iba a liberar un pedacito de código y eso una vez lo metía en un if y le prefería crear toda la ruta eso se llama feature toggle que son como unas variables que se crean en un servidor y uno le dice por ejemplo true entonces metía ese feature toggle y creaba el if y dentro de eso metía todo el código nuevo y pues hacían la compilación porque eso era .net lo desplegaban y después de que ya arrancaba entonces iba al panel de control del feature toggle y le cambiaba a false por ejemplo entonces entraba o a la condición que cumpliera para poder ejecutar ese pedacito de código si se llegaba a complicar simplemente cambiaba de nuevo el valor allá y listo porque si no le tocaba ir al código quitarlo hacer el redespliegue y todo eso y él siempre me decía yo hago esto porque yo sé que cualquier código que yo ponga a pesar de que está en un ambiente controlado y habían como cuatro ambientes antes de la producción en cualquier momento eso va a llegar a producción y no quiero tener que trabajar un sábado un domingo o en la noche porque se disparó eso entonces el man todo eso lo cogía y lo encapsulaba y era súper meticuloso con todo validar nombres era bien estricto con eso pero pues también ya tenía harta experiencia con el desarrollo y sabía que eso podía pasar en cualquier momento uno aprende creo que uno va aprendiendo ahí a la par de eso al principio uno lo ve como raro como muy estricto pero después vas ya vas viendo por qué se debe ser así estricto sí, sí, sí como todo psicoseado de uy esto se va a caer día con el cartel acá del mundo el final está cerca el de Homero el fin está cerca el fin está cerca dice la experiencia es el resultado de los chicharrones sí, claro a la hora que a la hora que uno le revienta algo en producción eso tiene que entregar en los hot picks de una el fin está cerca sí, sí eso pasa eso pasa bastante ya se bloqueó sí, ya nos sacó del laboratorio antes duraba un poquito más ya ahí en este momento está revelando las respuestas en internet ahí en vivo todos mirando y anotando las respuestas le tengo que crear una cuenta con el pasaporte porque ya con la cédula quedó baneada eso contaba que ya es Carlos quien se puso a joder con la cuenta de AWS y se la banearon y la tenía asociada con el número de documento entonces le tocó ponerse y hablar y todo para poder volver a tener una cuenta de AWS en producción sí, me imagino sí, esa es esa pasa aquí revelando datos privados sí, sí, sí sacando sacando la información prohibida ahorita pasan y nos llevan sí, pero bueno pronto ya hayan aprovechado los muchachos que están conectados a echarse un vistazo a la plataforma sí, sí, sí ojalá que le puedan sacar el jugo a eso y también al formulario de inscripción yo igual mañana hago la referencia porque creo que sí vale la pena bastante que se inscriban a eso por acá Jorge pregunta ¿qué es banear? banear es como que lo censuran que lo sacan de la plataforma hay unos que le dicen que van a near pero es banear realmente que se inscriban de verdad para todas las carreras sin importar eso es provechoso cualquier duda nos inscriben al Discord o al Telegram de una ya está ya está con los códigos en el Telegram y en Discord para cualquier cosa de la certificación de verdad saquele el ratico y lo hace vale la pena de más que hoy ya tiene mucha demanda sí sí porque ahí eso fueron como unas cuatro sesiones más o menos de esas dos dos fueron de mentoría ya con con trabajadores directos de Google y nos contaban que la mayoría de de personas ni siquiera eran ingenieros porque pues cuando leían Data Engineer más o menos decían que era como un ingeniero de datos y realmente ninguno ninguno era ingeniero eran administradores psicólogos de de otros tipos de carreras diferentes de ingeniería y ellos nos decían ninguna carrera ninguna carrera es limitante para estudiar esto que se nos viene a futuro claro y además es que llegan con conocimiento de otras áreas eso yo pienso que es una superventaja él nos decía ya por ejemplo los de Project Manager ellos ya tenían mucho mucho estudio por ejemplo para guiar proyectos cómo organizarlos entonces era un plus a la hora de manejar datos cómo organizarlos y ahí nos dieron los linkedin para seguirlos en la red eso esa es otra parte importante la parte de hacer redes y más en LinkedIn allá de verdad que vale mucho la pena también tener esa red social ahí ustedes pueden publicar cosas conseguir gente con sus mismos intereses pueden conseguir pues obviamente todas las ofertas de trabajo hoy en día se publican a través de esa plataforma y pues si están buscando trabajo en tecnología es allá allá donde están las oportunidades hay otras plataformas también buenas pero creo que esa barca yo creo que por lo menos el 90% del mercado si sebas consiguió la práctica fue por ahí cierto si si señor por ahí me contactaron pues puede ver todo el spam que hago vamos a ver dígame le chance este muchacho si a ver si deja de publicar tantito pero vea ahí le resultó y creo que ese es el ejercicio darle hasta que en alguna tiene que reventar algo en alguna pega si lo importante es tener el perfil completo eso también ayuda tener su foto tener el título el título las palabras claves creo que son fundamentales yo creo que yo a ustedes les he mostrado el mío pues no es que el mío esté perfecto pero creo que por lo menos por las búsquedas todos los viernes ellos liberan o a uno le llega una notificación donde dice esto esta semana lo han buscado tantas empresas ha aparecido en tantos resultados las palabras claves con las que lo están encontrando ahí aparece todo entonces con eso creo que le ayuda a que ustedes puedan posicionarse por ejemplo si ustedes si quiere se va un puntito ahí debajo del nombre dice en el caso mío dice software architect and iot expert pero en el caso por ejemplo ustedes quieren ser desarrolladores frontend ahí ponen frontend y la tecnología next.js o angular o tal cosa separado por pipelines eso lo utilizan mucho porque a la hora en que una persona ah vea ahí está el ejemplo Sebastián tiene el ejemplo con los pipelines porque eso hace que cuando alguien un reclutador esté buscando con esas con esas palabras claves le ayudan a que su perfil se sugiera y cuando se descarga la baja idea de LinkedIn pues ya trae esas palabras claves también entonces creo que vale la pena tener eso y además que ya han ido surgiendo grupos dentro de la misma plataforma y eso le ayuda Sebastián usted puede entrar ahí a la sección de empleos ahí voy eso y ahí entonces por ejemplo ahí él guarda sobre lo que uno ha ido buscando y sobre eso también le sugiere pero si usted por ejemplo puede buscar ahí por cargo en el que no sé frontend en frontend puede ser entonces por ejemplo a ver en el segundo me parece que puede estar más acorde porque ese webmaster es un término hace como 15 años no sé qué tan moderno puede ser eso pero en ese por lo menos miren ese desarrollador frontend dice requisitos cinco años de experiencia como desarrollador frontend experiencia con TypeScript experiencia con View experiencia implementando web apps y apps móvil con integración continua experiencia personalización de mantenimiento de recursos gráficos dentro del sistema de diseño uy yo no sé pero yo no me mostraría porque necesitan un departamento completo en uno solo bueno el salario es en dólares pero 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 no la verdad está cargado si me apagio desarrollador con React muestre ese desarrollador con React con Node.js o sea el backend y frontend o sea es un desarrollador full stack como tal el backend está hecho en Wordpress está complicadito también aunque pues técnicamente la ventaja de que el backend esté hecho con Wordpress es que tiene el API y solamente es tener la llave y pegarle a los endpoints que diga la documentación medianamente es una ventaja tiempo de ejecución ah bueno esto es como un proyecto específico porque dice tiempo de ejecución de 3 a 4 semanas iniciando en octubre debe estar listo tiempo de contrato por servicio esto de 3 a 4 semanas realmente terminan siendo por lo menos 3 meses ese es el tiempo ideal donde le quieren hacerlo todo si 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 quieren como que tenemos este tiempo y esperamos que eso se resuelva pero yo no sé eso como se hace es la típica pues en ese me suena que ahí puede estar un poco más más aterrizado a ver que dice 3 años de experiencia como desarrollador frontend experiencia en creación de esto es más de data analytics bueno puede ser que sepa manejar librerías gráficas como el char JS o cosas así para poder mostrar información expertize con Node.js o sea ese no es tan frontend ese debe ser también como un backend creo que más abajo van a relacionarlo acá dice javascript html y css experiencia con aplicaciones bueno contenedores docker heroku experiencia con bases de datos no relacionales o sea ese es un desarrollador full stack no va a ser frontend si usted es frontend ese tampoco fue que le va a tocar de todo entonces no hay buscas y buscas en full stack y no salen salen ahí si no aparece ninguno ah vea por acá está Nata por ahí está Nata Node.js engineer al trabajar remote en Cali 5 años de experiencia con Node experiencia en video inglés avanzado toco saltar por acá está bueno Jorge pregunta que si está haciendo práctica de programación y poquito ahí está un poquito Juan Esteban hola de que me perdí no básicamente ahorita estamos viendo como que ofertas salen en en LinkedIn acorde a si fuera un desarrollador frontend que piden y pues técnicamente como nos damos cuenta que desarrollador frontend frontend no son tantos termina siendo un full stack o termina por ahí conectándose con vainas raras por acá dice B.I.J. en mi caso me toca buscar una de trainee y por entry level si o sea si quieren modifique la la búsqueda a junior desarrollador frontend junior a ver si si ahí aparecen algunos y que piden que eso es lo más importante saber que es lo que piden que tanto piden según junior junior no debería ser menos de un año de experiencia entre cero y un año ah mira ahí tienen ese filtro de sin experiencia sin experiencia intermedio está un solo resultado el de webmaster que ah bueno este sí mira está un poco más sin experiencia más bueno mostrar y query uy pero la verdad o sea los requerimientos que están pidiendo ahí son tan legacy por ejemplo eso de pedir FTP técnicamente es que usted va a tener que compilar el código y subirlo a mano al servidor o sea ahí no hay un repositorio jajaja ni la who'spot wordpress asistente pues es que todos piden siempre asistencia con la parte de quietesting responsable y tiene 21 solicitudes ese trabajo imagínate quitándole el junior bueno quitándole el junior no vuelven a salir las mismas desarrolladas pronto en confidencial en Colombia tres años de experiencia si te quiere decir no front junior este dice front junior muestra a ver en ese en ese que piden tiempo de experiencia dos años bueno dos años delante eso ya no es junior o sea hasta dos años le digo bueno puede ser junior puede ser junior ya dos años delante eso ya es un mid o un intermediate conocimientos en scrum kanban jira y react bueno este por lo menos si va a ser front control de versiones con git bitbucket está bien pruebas unitarias también comunicaciones http websocket bien api rest está bien conocimientos de tareas como webpack bien manejo de css y transpiladoras de css conocimientos de html diseño responsive object relational mapping ORM ese ORM no hay eso es del backend eso lo hace uno es para comunicarse con la base de datos de una manera mucho más sencilla pero técnicamente no es de ahí competencias laborales desarrollo de proyectos bajo metodología ágil las buenas prácticas de programación conocimiento del lenguaje javascript frameworks y entornos de ejecución uso de herramientas de depuración web manejo de herramientas y librerías de documentación automática flujo de trabajo con repositorios y control de versionamiento o control de versiones manejo de queries ese manejo de queries me suena más al back alta habilidad de comunicación verbal y escrita aprendizaje rápido continuo y autónomo esos son soft skills y son bien importantes dice proactividad reflexión necesitan reflexionar antes de hacer ese delete a la base de datos sin el web capacidad de transferencia de conocimiento liderazgo técnico y trabajo en equipo esas cosas no son de un junior todavía planificación y productividad gestión del tiempo eso no es de un junior todavía tampoco y misión del cargo este sí creo que ahí es donde está el intangible que debe ser muy de la mano de lo que piden dice como desarrollador frontend senior ya se jodió todo lo de arriba sí da para un junior pero para un junior no puede ser que la persona que lo haya publicado no sea una persona técnica y simplemente copio y pego vamos a ver qué más porque mira después también piden UI, UX y otros roles dentro de la compañía desarrollo backend móvil ah bueno misión del cargo diseñado el trabajo en conjunto desarrollo trabajo de 7 a 5 trabajo flexible y remoto UI, esa flexibilidad se van a partir de los flexibles Trabajo inicial por 3 meses y luego pararía luego bueno pasaría a indefinido salario convenio meten periodo de prueba pero con contrato en vez de hacer el número es el contrato que es igual tiene el periodo de prueba pues no de 3 pero si de 2 meses y con eso si no funciona pues no continúa pero hacer uno de 3 para después pasarlo al otro en una industria que hoy en día de entrada está dando el contrato de término indefinido y con todas las garantías creo que no lo hace muy llamativo pero pues igual es de entrada de entrada eso puede pasar que la gente se aproveche si me diga dos años de entrada si dos años creo que hoy en día dos años ya es un tiempo pues eso eso suena eso suena bien diría mi amigo Juan exótico dice se solicita tecnólogo ingeniero de sistemas con mínimo un año de experiencia en diseño web y desarrollo fronten desarrollo y administración de páginas web salario millón seiscientos ochenta y siete mil más bonificación de quinientos treinta y siete quinientos trece mil más auxilio de transporte más prestaciones de ley horario de lunes a viernes bueno para arrancar de eso haría como los dos millones de pesos esos bonos es lo peor que puede existir una empresa que ya está facturando y generando revenue como tal esas bonificaciones no deberían existir en los contratos laborales pero bueno eso es termina termina siendo por otro lado a ver este dice full stack engineer a ver mínimo voy a pedir inglés vamos a ver dice de dos a cinco años de experiencia que sea probada con alto performance y calidad técnica pues sí calidad técnica experiencia demostrable como desarrollador frontend y backend requiriendo el stack tecnológico principalmente de javascript node angular typescript y AWS ese me funcionaría a mí cambiaría el angular por el react pero pues estaría bien experiencia con sistema integración de sistemas mientras que no sean SOA o por allá cosas que ya los utilicen todo está bien o sea que no se utilicen por modernos porque SOA tiene un montón de soporte por temas legacy pero bueno por acá que más dice conocimiento y familiaridad con metodologías ágiles Scrum eso sí es esencial quienes no han hecho aunque sea el curso de fundamentos que es gratuito es recomendable que lo tomen ese vale la pena que lo hagan por acá está por acá famus pregunta qué tal Ascentur Ascentur sí Ascentur como frontend developer por ahí por ahí estaba Sebas algo de Ascentur no en qué en qué parte no sé si en las que pasamos había alguna que fuera de Ascentur no más arriba más arriba más arriba no no Ascentur es la empresa principal a ver o si quiere sería buscar por la página eso ¿cómo es el nombre? Ascentur 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 A ver por ahí está el de frontend mire si aparece el frontend por ahí Ascentur o si le pones solo frontend en vez de desarrollador a ver si si lo tomo Ahí abajo hay uno Es más bajito Este va a haber en Medellín ¿Qué piden? Dice Se requiere formación de ingeniería De sistemas o carreras afines Eso ya es de relleno Experiencia en desarrollo De más de un año Bueno, o sea, no está tan principiante Pero tampoco creo que esté tan duro Experiencia con lenguaje de programación Angular, CSS, HTML, JavaScript TypeScript Ahí es cogerle el hilo a Angular Y enfocamos nuestra búsqueda Profesionales flexibles, proactivos Orientados a trabajar en equipo Con ganas de aprender Y un espíritu innovador Estamos convencidos de que la diversidad Bueno, esto es carreta técnicamente Pero no tiene más información Creo que esa sí serviría para alguien que está iniciando Creo que, pues por lo que piden ahí Técnicamente es alguien que se sepa defender O sea, o se sepa defender O se sepa vender Es alguien que diga Vea, yo hice este y este proyecto Medianamente, así sean proyectos propios Pero que le pregunten, por ejemplo No sé, del lado de Angular Cómo funciona el modelo O cómo está hecha la arquitectura de Angular Como tal Y que sepa hacerlo Cómo se crea un servicio Cómo, en qué capas se componen los componentes Técnicamente de Angular O sea, cositas Que es la parte de Singleton Esas cositas Alguien que tenga como esa base de conocimiento Teórica Pero que también la haya hecho alguna práctica Creo que se puede presentar desde este trabajo Y puede pasar Entonces, si Si FAMUS está pensando en hacerlo Creo que Le iría bien técnicamente Creo que está Está bien Vea, hasta en Providencia Tienen para La convocatoria Exclusiva para ellos Pero está Creo que está 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 bien Más Más AXEQI A Centrum En ese que piden Desarrollan Frontend de más de un año Lo mismo que el anterior Creo que esos también estarían alcanzables Dos años de experiencia Postgres AWS Dynamo Springboard Angular Amazon Uy Abrese es pulsa Dos años Salario Salario convenir Eso es lo más Lo que más llama la atención Si, ese salario convenir Eso todavía utiliza bastante Pero las empresas normalmente saben cuál es la banda salarial que ya tienen para el cargo Yo creo que lo que deberían es O sea, es como de doble vía Si lo publican Técnicamente la persona dice Me sirve Y se postula Y también pues La empresa sabe que quien se postule Pues de entrada ya le está interesando Y no se meten en un proceso largo En el cual le hacen pruebas Entrevistas Y ya lo tienen listo Y de pronto le muestran la banda salarial Y dice La persona no me interesa O no me sirve O no me funciona Y se pierde todo el proceso De parte y parte Entonces creo que En esa parte Si deberían Como decir O la banda La banda es entre tanto y tanto Que esa también la he visto Y según la experiencia O la entrevista O el proceso Se puede definir El salario Pero ya se sabe Que va entre tanto y tanto Y eso creo que Ayuda bastante A optimizar el tiempo Sobre todo Y más que hay empresas Que envían unas pruebas Bastante largas Si, eso si O aprovechan Y miran a ver Que tanto Que tanto Que pueden negociar Con la persona A ver Si Si Esa es como La típica Tres años de experiencia HMTMLS Es ese Yavascript Aplicar Aplicar Inglés Y le van a estar Que va a mirarse No, es que estaba Frontend Engine Ah, pero vea Vea ese que El que usted abre ahorita Es el que es en dólares O sea, ese está 9000 por mes Si, o sea Está bien 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 remunerado Solicitar Si Dijo Solicitar Y va y llena Eso Y manda Hasta Registro civil De Bueno Aquí Estarrollar De pronto Enversa Complicaciones Móviles Cuatro años De experiencia En cargos Similares Aquí Competencias Eres crack En conocimientos De lenguaje Y bibliotecas De interfaz Por ejemplo HTML Y Y Javascript Android Y ¿Sabes sobre Lenguajes De Programación Ejemplo Java Python C++ TypeScript Si tu respuesta es Sí Nos interesa Tu perfil Ese Java Y Python Y C++ No tienen Nada en común Y aparte No tienen nada Que ver Con el Frontend Y abajo Mira Si además Posees conocimientos En base De En Mnmys SQL Mongo Db Postgres SQL Y ¿Sabes De la Infraestructura De la Nube Por ejemplo AWS Google Cloud Te acercas Cada vez Más Al perfil Ideal Sí Sí Ah Y abajo Importante Para el cargo Es importante Que maneja Chang Uy Eso es Un full stack Pero un full stack Con todas las Delegas O sea Tienen que hacer Despliegues Tienen que coordinar Backend Tienen que coordinar Frontend Y lo contratan Como frontend Mira Tu hoja de vida Si sabes Desarrollo Usando Framework Y librerías Como Sass Y Angular 7 Luz Y jQuery Y jQuery Todavía Lo exigen Bastante ¿Es cierto? Sí Pero Eso es más Para Legacy Eso ya Es casi Legacy Eso ya No es Que sea Mandatorio Pero O sea Que hoy en día Se implemente Como tal Un nuevo Desarrollo Yo no Pero Sí He visto Bastante Que lo piden Aquí Que dice Tenía 20 años Feliz En nivel avanzado Javascript Anto Conocimiento De Ecmascript ¿Ese Ecmascript ¿Cuál es Julián? Ecmascript Es Básicamente Como un encapsulado Que ya estaba Leyendo Justo Sobre eso Y es que Cuando Oracle Adquirió Sun Microsystem También Se Comió La La marca Registrada De Javascript Y Entonces Para poder Utilizar Y Que sea De uso Libre Sin que El Trademark Que tienen Ellos Los perjudique Entonces Se inventaron Ecmascript Que es Básicamente Sobre Lo que es Como Esos Releases Que dicen Ecmascript 2015 Es La forma En que se puede Escribir O las funcionalidades Que le van Añadiendo El Javascript Pero Creo que Lo hacen Le pusieron Ese nombre Para poder Saltarse El Registro De marca Que tiene Oracle Y que no Los vayan A demandar Después Excel LCCS3 O SACS Desarrollo Web Vivo Angular Git Test Unitarios Integración Continual Jenkins GIP Supervisión Y Revisión De Pull Requests GIP Flow Es Lo dejo Que Lo del GIP O del Git Como tal Bueno Git Flow Es Un Proceso Dentro De Git Pero Si Hace Parte De Eso Por Acá Está Kevin ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo Vamos? Viene lo chévere Me hicieron a prepagar Día libre Seguro de vida Subsidio de conectividad Primo vacacional Aplicar Ahí Estuvo Ahí Fea Pero Casi Todos Están pidiendo Y Eso Que Le Pus Eso Pero Salen Bastantes Sin Experiencia React Native De Velo Pero React Native Sin Experiencia Mira Sin Experiencia De Lo que Dice Acá Más De Dos Años Dice Más De Dos Años De Experiencia Profesional Como Desarrollador De Software O Preferente O sea Preferiblemente Con Más De Cinco Años Pero No Es Requerido Que Ahí Como Como Que Sí Pero No Inglés Avanzado Requerido Experiencia Con React Sí Imagínate Eso Es una Experiencia Esta es la Misma ¿Sí? Muy parecida Tiene que ser parecido Porque para llegar a React Native Con tres años No lo veo A ver React Web Developer Este no sé Ah Ese fue el que vimos hace un rato ¿No? Que Si El backend Está hecho con WordPress Fullstack developer Posición 100% remota Contrato en pesos colombianos Bueno Bueno Este es fullstack Bien Que piden Posición 100% remota Contrato laboral En Colombia Pesos Requiere poder manejar bien SQL Microsoft SQL O SQL Server MySQL Experiencia creando Microservicios Experiencia desarrollando Formulares dinámicos Con validación de reglas De negocios Eso ya me suena viejo Desarrollo con framework .NET C-Chart PHP Y Angular Bueno Pero Pues Por lo menos El requisito de entrada No está tan Tan complicado Frontend de BGP Tres años de experiencia Y acá arriba Dice Sin experiencia Ese es el gancho Para que se postulen Bastante Programador Junior Frontend Uy Por qué no Aquí dice Junior Uy Pero si En ese pared Que sí está acertado Porque dice Estudiante de último semestre Y o recién Egresado de la carrera De ingeniería de sistemas Software o afines Experiencia con un año Con un año Sí, o sea Se contradicen Dos líneas después Experiencia De un año De En desarrollo De software Con Angular HTML JavaScript CSS Java Ese ya no es junior No Tampoco es para Front Y Scrum Condiciones Contrato Término indefinido Horario de lunes a viernes Beneficios No salariales Formación Y semillanos Y semillanos Que ya está acá Con Hacer el curso Con Giovanni Sí, sí, sí Yo Yo presente No, ya No, ya Le pasamos a la boca Fullstack Engineer Apenas Para no tener Experiencia Al menos Al menos Así Finca Responsabilidad Dos años De experiencia En Tecnología Cuatro Dos años Uy Ese Fronten Está chévere Sí Le meten Punto Net Ya Experiencia O interés En O sea Lo contratan Como Fronten Pero tienen La necesidad De Backen Entonces Es ideal Si le puede llegar A meter mano Allá Al código O está Interesado En aprender Ese está Interesado Creo que No está mal No estaría mal Porque pues Si se le llama la atención Conozco muchas personas Que pidan por Fronten Y piden El cambio al Back O se cambian Al Back Entonces Creo que Está razonable No habría lío Para trabajar en cuentas Con la USA Ese Ese llamaría la atención También Creo que En cuanto a remuneración Puede ser bueno Experiencia Fronten Y en UI CSS Llega Escribd Query HTML 5 Experiencia en WordPress Caminera con proyectos E-commerce Y abajo Experiencia en desarrollo Me da la sensación Que puede ser Por allá Metiéndole mano Al código de WordPress Sí O tocando plugins O saltándose El 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 ¿Qué? Carackeando Plugins Ese Analista Junior de desarrollo Analista Bueno Ese Técnicamente Lo único que tiene que hacer Es levantar requerimientos No No estaría tan Metido Echando código Como tal Requisitos Recién egresado Estudiante de último semestre Ingeniería Conocimiento En desarrollo De software Conocimiento Sólido En lenguaje De programación Conocimiento En técnicas De calidad De software Experiencia En relacionamiento Con usuarios Experiencia En análisis De requisitos Creo que ese Sí Ese es el Analista De requerimientos Más El QA Así sea manual Pero creo que ese Es el rol De esa persona Para alguien Que está empezando En una carrera Le daría una buena Entrada A No empieza programando Pero empieza Levantando requerimientos Creo que pues Si todavía no está muy sólido En desarrollo Creo que ese sería Un Un buen ingreso Y el Scrum Que cada vez Lo piden Eso Eso ya casi Que no es Negociable A ver Uno por fin Con 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 poca experiencia Busca diseñador web Con experiencia En seis meses Con conocimientos En Y es algo Listo Ah Es un diseñador Web Ah ok Un UI Como tal Que le piden En Photoshop Illustrator After Effects Y pues Ideal si sabe HTML y CSS Pero si ese es más Del lado del UI UX Uy Uy Una front Por fin A ver Que nos piden Mínimo dos años En desarrollo Buen El banco de occidente Siempre he pensado Que entrar a A trabajar A un banco Buen Un banco de occidente Un banco de occidente Y buscamos personas que puedan ocupar el cargo de desarrollador Para la Estudiantes Estudiantes Regresando A ingeniería Sistemas Carreras A fines Con conocimientos En PHP CSS HTML JS JQuery Ajax Buen manejo de Jason Para tratar Como desarrollar Ese es bien Dos años Imagínate Dos años Recién Regresando Mínimo un año Experiencia En Sol Guadal Acabar Mejor Vesca Dijo Ah no 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 De ahí cargo Esos Creo que son las mismas Y Varias veces Ah ok Si Con Siete Días Solitud Cinco Desapillar Pronto En Bucaramanga A ver A ver Ahí estuvo A aplicar A ver Y para 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 Ser acá Conociendo Como es La gente Acá El salario Está Está Bastante Competitivo Pues O sea Por eso Insisto Siendo acá Pero ¿Cuánto Piden De experiencia? No No veo No veo Ah un mínimo Un año Y conocimientos Para traducir Los diseños A lenguaje De pro Sí Creo que Sí O sea Conociendo La ciudad Y demás Creo que Si estaría Bien Muestro De lunes A viernes De 8 A 12 Y de 2 A 6 Sábados Solicitar Solicitar Ahí fue De una vez Solo hay una solicitud No hay tanta pelea Sí Eso de que llega De 8 A 12 Para traducir Además de mantener Y optimizar El sitio Está la Navidad Pero no No dicen Que piden De lenguaje Ni nada Pero primera De las Que hemos visto Que tiene El 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 Preso Juan Juan Sí Sí Esa fue en el Pero si La verdad Está Mid-level Mid-level Desarrollado Crunkampan Junior Muestra Sí Ya lo habíamos leído Sí Sí Ah sí Sí Que tiene La parte De los LM Tiempo Completo En Florida Blanca Sí De ahí Le están saliendo Todos Venía Ha venido Creciendo En los últimos Dos En el equipo Dos personas De desarrollo Especial Con conocimiento En PHP Sí ¿Yábas Symphony Es de PHP? Sí Es un Framework De PHP Arquitectura Base de datos Municipal Y si Tener Disco Eso es un Fullstack Pero pues La verdad Creo que Valría La pena Desarrollar Conten En Cali No sé Creo que Estaban Llegar Los Lleguidos Conten En Tele Trabajo Ingeniero Multimedia ¿Cómo es un ingeniero Multimedia? ¿Cómo es un ingeniero Multimedia? En realidad Son de La pregunta De Canon Yo no había visto Que el chat Pero miro por acá Ay mira Nata Estaba acá Acá estamos Con Un contacto Trabaja Aquí Todo bien Profe ¿Y ustedes Que tal? Por acá Todo bien Todo bien Viendo Como 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 están Las ofertas Para poder entender Que tan lejos Están De De la realidad Tanto En lo que Piden Como En lo que También Ofrecen Y Que tan Complicada Está La cosa A ver Que hay Y dice Ya he escuchado Sobre el lenguaje De Closure Si lo he escuchado Eso es más Creo que hacia Servidores Si no estoy mal Para levantar Creo que esa Arquitectura Como código Si no estoy mal Si lo he escuchado Porque alguna vez Me dio curiosidad Lo mire Yo no lo he utilizado Pero si lo he escuchado Muestra a ver Si estoy equivocado Es un lenguaje Dinámico Para uso General No Esto no es Para No es tanto Para arquitectura Si lo he escuchado Pero en verdad No lo he utilizado Muestra a ver Con el Getting Start Como es el Hello World También ayuda Donde está El Hello World Hello World Vamos a ver Hello World A ver como se escribe Para ver Que tan complicado No Esa vaina No No se metan en eso No se metan en eso No hay que meterse En esa vaca Si Si Eso está Está súper feo La forma en que se escribe La verdad A menos que se lo estén pidiendo Que ya vea una vacante O que le llame la atención Metan en eso Pero en el resto Yo no me metería En esa locura Está feo Feo La verdad Está muy feo Como se escribe Trabaja aquí ¿Quién sabe quién será? Desarrollador Frontend Developer Antiroquia ¿Qué piden? Uy puro Vanilla JS Uy ahí voy Ahí estuvo Ahí estuvo Uy pero tres años de experiencia Manejando ya Pero igual que te ha que postule Y se sepa defender De lo que están pidiendo Que no maneja Sebas Estas dos Liu y React Pero porque dicen Fuerte Frontend Puro Vanilla Y experiencia Con Liu Y React Si Normalmente Siempre piden eso El Vanilla Y El Vanilla Es esto JavaScript Puro Si Pero normalmente Cuando piden Vanilla Es porque no quieren utilizar Esto Framework A menos que ellos Lo que sean Es una casa O una fábrica De software O un Nirture Algo así Que pues necesitan Mover A A los recursos Entre proyectos Ahí si Cabe que pidan Las dos cosas Pero normalmente Las empresas Que es para una sola cosa Si le dicen Vanilla Es porque no quieren utilizar Ni Angular Ni React Ni nada Por acá A ver Que dice Muchos paréntesis Si 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 Que bien Un montón de paréntesis La verdad No No lo utilizaba De tener sus ventajas Pero No No me apetece Eso No me imagino Como es el programa Es un montón de paréntesis Ahí Que toca hacer Para poder declarar Las cosas Por ese lado No 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 me metería En esa vaca loca Seguimos Uy Está Bueno También Un programa No 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 Un rey Un más No Crearía Probar aplicaciones Bárbaro También De hacer prototipos Me has dicho Aquí Uy Horario De una No Uy Es Son las ocho Legales Pero Pero Legales Completas Con todas las de la ley No creo que le metan Los recargos nocturnos Porque Porque No Desarrollar Probar Mantener Soluciones Maneantes De ángulo Es Con conocimiento De En consumo De API PHP Y Disprovisión Para aprender Responsable Discreto Con la información De la compañía Así como hicimos Azuka Con Google Si Tiene que ser Totalmente Discreto No andar Por ahí En una transmisión En TikTok Revelando Información Confidencial Dos años De experiencia En desarrollo Con granito Directo Con la compañía Plan de carrera Información De la compañía En Bukaramanga Son Cosas muy diferentes C++ Con el C Sharp Si C++ Es más Bajo nivel Digámoslo así O sea Es más Lenguaje puro C Sharp Es la adaptación O el lenguaje Que generó Microsoft Para sus desarrollos Que es lo que Covija .NET Ahora .NET Core O .NET 6 Eso es básicamente Si tiene sus diferencias Obviamente .NET O C Sharp Tiene Algunas cosas Que lo hace Un poco más versátil Pero Si Tiene sus Sus diferencias Con Con C++ Más 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 Por ahí Por favor Solo postular Si ha tenido experiencia Demostrable con Python Y VueJS No Django No Django Por favor Leer muy bien La oferta Antes de postular A todos los postulados Se les enviará Una prueba De validación De conocimiento La cual será tomada Como filtro final Para el proceso De selección O sea No insista Vea por acá Dice JM11CR Dice Bro ¿Cuánto tiempo Se puede tomar Estudiando Por sí mismo Hasta encontrar Un trabajo? Sebas Usted Tiene cancha De cierta manera Ahí en En esa parte Porque usted Le ha hecho Con juicio Creo que eso Es lo que más cuesta La constancia De las personas A veces Ni siquiera Es la dificultad Técnica Sino La disciplina Y la constancia Para poder sacar Las cosas ¿No? Sí Sí Yo creo Que el tiempo Pues Uno es variable Depende Que tantas cosas Tengas por hacer Porque si Estás De pronto De tiempo Completo Yo pensaría Que en seis meses Ya tiene unas buenas Bases muy 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 sólidas Para Y lo que siempre Siempre Es así Lo tengo en la mente Siempre Dice Julián Practicar haciendo proyectos Y esos proyectos Subirlos y tenerlos En el portfolio Para tener Como esa Entrada Que las compañías Vean que hemos estado haciendo Así no tengamos Experiencia Así fue En pocas palabras Como conseguir La práctica Empresarial Y eso Que estoy estudiando Como tal La carrera La ingeniería electrónica Terminando Ya Tiempo Para Desarrollar Los cursos Son Son corticos Son Más o menos Dos Tres horas Por día Y ya llevamos Que como Como unos seis meses ¿Cierto Julián? Ya Ya Desde que Julián Compartió Y desde que Iniciamos A realizar Los cursos Que nos compartió Julián En TikTok Sí, sí, sí Yo empecé A compartir Información En febrero Más o menos JM Dice Con nueve horas Al día De estudio Básicamente Es tiempo completo Con eso Va a tener Suficiente Para Para poder llegar Lo que dice Acá Esta parte Sebas Es referente A Seis meses O sea No es que en seis meses Ya sea el desarrollador Top Pero Sí va a tener Una muy buena base Y le va a permitir Presentarse entrevistas Empezar a aprender Del proceso Lo que pasa es que Tiene que tener Esa conciencia De que No es que Termino Y automáticamente Me van a contratar Sino tiene que ser Un proceso de aprendizaje De pulirse En cómo presentar Las entrevistas En qué me preguntan En Un montón de cosas Y uno no siempre Encaja en todas Las posiciones Por más experiencia Que tenga Entonces Eso es un ciclo Que van dando Y van dando Hasta el momento En que lo llaman Y le dicen Oiga Nos gustó Lo vamos a contratar Pero Creo que es de O sea De Sí ser perseverante Pero también ser consciente De qué le están diciendo En qué está fallando Eso es lo que le permite Cada vez conseguir Las oportunidades más rápido Si se omite ese pedazo Ahí va a quedar En ese bucle Siempre Ahí dando vueltas Y nada me sale Y no funciona Pero es Es por eso Porque a veces Uno no presta atención A los detallitos Que le están diciendo Oiga mejor esto Le falta esto Entonces Pero Pero si se dedica Nueve horas Entrando Y se mantiene motivado Haciéndolas así Yo creo que Que probablemente Si le está gustando Lo que está haciendo Y probablemente Va a conseguir también Trabajo No alto Pero si va a encontrar Una buena oportunidad Más por lo que puede Defenderse en la entrevista Sí Sí Saber venderse Saber Es eso Es otro arte Porque a veces Hay una cosa Con los desarrolladores Y es que son muy O sea Yo no es que sea extrovertido Pero Pero uno también Tiene que aprender A A Conocer Cuando Hay ciertas habilidades Que las requiere Por Digámoslo Por supervivencia Por sobre Sí Supervivencia como tal Entonces En ese sentido Si en una entrevista Le dan chance Usted sabe que Los que están al lado suyo Si tienen el mismo nivel De experiencia Probablemente Les de pena hablar Piensen que el que está al lado Sabe más En ese punto El que medianamente Toma más impulso Y se sabe defender Y está seguro Lo que dice Tiene Tiene la de ganar Así sepa menos Que los que están al lado Y lastimosamente Eso funciona así Pero entonces Para que también Lo tengan ahí presente Por aquí Famos Dice Lo mejor es siempre Tener inglés Para optar Por posiciones de afuera El inglés Creo que hoy en día Ya está pasando De ser una opción A ser Totalmente obligatorio Entre más rápido Lo aprendan Les va a ir mucho mejor Para optar Por posiciones de afuera No le están pidiendo Inglés Nativo O C1 Le están pidiendo Que se sepa Comunicar Y muchas Y muchas Y muchas de esas Vacantes Le ofrecen Cursos de inglés O tutores en inglés Y eso les da Una ventaja competitiva Y van a entrar Tranquilos A poder aprender O sea No tienen que tener Tienen que saber Entender Que le están pidiendo Que haga O sea Leer requerimientos Y saber transmitir Problemas O sea El código no me compila Tengo un incidente Hagan este ejercicio Y así me pasó Piensen en Si ustedes Con el inglés que tienen Son capaces De en un daily O sea Todos los días A las 9 de la mañana Que lo llame Y digan Que hizo ayer Que problemas tiene Y que va a hacer hoy Todos los días Si son capaces De hacer eso Presente en una entrevista Ya con eso Pueden empezar A buscar oportunidades Porque técnicamente Creo que ese es el punto Medianamente crítico De entrar a trabajar O sea Si ya tienen La base técnica Clara Hagan ese ejercicio Son capaces De decir Que dice ayer Que problemas tengo Y que voy a hacer hoy Si es capaz de decirlo No importa Que no sea perfecto Que se hagan entender Diciendo eso Ya pueden postularse A una A una NIRCHOR Que eso es lo más Popular que hoy en día Acá en Pues no solamente en Colombia En la TAM Es las Empresas NIRCHOR Que son puras Empresas que contratan Con La mayoría de empresas Son empresas De Estados Unidos Entonces creo que Esa puede ser Una salida Y por acá dice Cuesta Cuesta Pero es satisfactorio Al final Si Eso Al principio Es la fricción De agarrarle el hilo De agarrarle el hilo Y ya cuando ya Medianamente empieza a agarrar Ya como que todo fluye Y como que Ah bueno ya Nos relajamos Le bajamos tantico No sé Ahí Sebas Me imagino que también Le tocó parecido Al principio como que No anda Si Si eso 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 fue un Un proceso De paso a paso Si Básicamente es eso Tener paciencia Ser perseverante La frase que Sigo Seguir iterando Si Seguir Si Realmente Desde que Entigar Rápido Ese ha sido como De las cosas que más Se me han quedado Iterar 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 Vamos a sacar Iteraremos 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 Y creo que así es todo En la vida Simplemente que a veces Uno No No le presta mucha atención A eso O considera que Porque algo no está saliendo bien Automáticamente Todo se está yendo Para el estanco Y resulta que a veces Que no salga bien De alguna u otra manera Uno A veces no es tan tangible Pero de alguna u otra forma Uno debe Empezar a captar Es que estoy fallando Y volver a intentar Pero pues Corrigiendo Pues si Si intentan de nuevo Haciendo exactamente lo mismo Probablemente nada El resultado va a cambiar Pero si Creo que es una oportunidad De aprender Por acá dice J.M. Yo trabajo En un call center Gringo Y lo odio Dice Quiero cambiar Pero me han hablado De certificaciones Es que O sea Ese es duro Ahí la ventaja Que usted ya está teniendo Y que así no le guste Es que usted ya está hablando En inglés Y muy bien El inglés Porque técnicamente Atenderle una llamada A un gringo Que se molesta Cuando no le hablan bien Créame que Usted ya tiene un pie Que por encima Por encima de cualquiera Así está empezando A programar Hoy Hoy le cuesta Hoy le molesta Hoy le duele Pero mañana va a agradecer Haberse Sometido a esa parte No digo que tiene que someter A hacer Todo y Todas las páginas Pero creo que ese esfuerzo Usted ya tiene un pie Más adelante Que cualquiera Y por acá Dice Yo trabajé un año Y medio En un call center Teniendo Ingeniería informática Y hasta Hace año y medio Me coloqué Como ingeniero informático Y lo que hice Fue estudiar Lo más sabio Que pueden hacer Dos cosas Que tienen que hacer Cuando empiecen A trabajar Y a recibir Su remuneración No parar de estudiar Invertir en su estudio Y ahorrar Es lo más inteligente Que pueden hacer Comprar una buena silla Cómoda Sí Importante Paso uno La silla Paso dos La silla Sí Estaba mirando Los Jijin Con nueve horas al día Siempre es bastante La carga No, Julián Nueve horas Siempre son Sí Aunque Con bastante Sí Aunque Cuando a usted realmente le gusta Usted Esa vaina se le va volando Ah, no Yo antes Le daba dieciocho horas Y eso cuando me da cuenta Ya toca ir a dormir Ya de paso el día Sí Sí Pero sí O sea, creo que sí Por eso digo Si nueve Dice Me voy a comprometer A hacer nueve horas al día Y pasa dos meses Y sigue igual de motivado Y sigue enganchado Con ese mismo número de horas mínimo Ya está del otro lado Ya está del otro lado No con eso automáticamente Consigue el trabajo Pero sí Creo que está del otro lado En el sentido de que Ya encontré lo que le gusta Ya medianamente tiene unas bases Y probablemente Cuando le pongan retos Ya va a saber resolverlos Creo que eso se nota En una entrevista Y va a ser Lo que lo va a diferenciar De todos los que se sienten Al lado suyo En una entrevista Nadie se O sea Una persona Un niño Tiene un ratio promedio De no sé 15 minutos de atención Total En una actividad Un adulto De tener un ratio promedio De dos horas De diez horas como máximo Que creo que eso es lo máximo Que dura por ejemplo Las clases en una universidad Ahora usted dedicarle nueve horas Obviamente no estoy diciendo Que son nueve horas Y sentado derecho Pero sí que usted tenga La capacidad de dedicarle Nueve horas a algo Es porque enteramente Le gusta mucho De resto no hay otra explicación Y eso que le gusta Se transforma en que Cuando se va a presentar A una entrevista Se va a notar Que a usted le gusta Y usted se defiende Y usted Porque usted lo absorbió Porque quiso Nadie le puso un revólver Le digo Oiga tiene que aprender Sí que le va a fluir Por acá dice Gudi7 Dice Pero soy ingeniero civil No pasa nada No pasa nada Creo que no tiene nada que ver Por ejemplo Sebas es ingeniero Electrónico ¿Ustedes han terminado su ingeniería? Yo soy ingeniero De telecomunicaciones Yo no soy ingeniero De sistemas Creo que lo importante Es ¿Qué quiero hacer? ¿Para dónde? ¿Cómo utilizo los medios Que tengo para llegar A donde quiero? Ese realmente Ese es el punto Muchas veces Las personas No le paran bolas a eso Y también ir mirando proyectos Siempre enfocar Todo eso en proyectos Sí Hace un tiempo Hace un tiempo Me preguntaban Y bueno ¿Y cómo hace para mantenerse? Y yo a veces hago eso De coger proyectos Y leer el código O sea No para entenderlo El 100% Y ver qué está haciendo Sino Por buenas prácticas A veces hay gente Que escribe de una forma O de otra Creo que de ahí También se puede sacar conocimiento Viendo tutoriales Si ya tiene suficiente tiempo Métase a colaborar En un proyecto open source Eso le ayuda a su experiencia Hay guías de cómo aportar A un proyecto open source Eso le da hoja de vida Cuando usted se vincula Hay empresas que tienen muy en cuenta Si usted está publicando un blog Si usted está publicando en YouTube Si usted tiene aportes En un código open source Eso le ayuda bastante Entonces por ese lado Creo que también es importante Lo que puedan hacer Por su cuenta Eso es básicamente Invertir en ustedes No están botando la basura Entonces Creo que sí Si vale la pena Y para ahí está El perfil de ese base Por acá dice Lo mejor es tener una cuenta De GitHub Y un portafolio Exacto Y los cursos que se vayan haciendo Los van subiendo Claro A ver Por ahí está mi perfil Mediadamente Lo organizé hace un tiempito La meta es llenar así El El ritmo de tantos Lenguajes y herramientas Sí, o sea Hay gente que prefiere Ser especialista De entrada Pero creo que El mundo de la tecnología Es tan amplio Que uno de cierta manera Tiene que ser generalista En algunas cosas Para poder pensar En llegar A Sobre todo Que uno al principio No digo que está disparando Para todos lados Pero sí por lo menos Se está tratando De buscar oportunidades Y entre más facilidades tenga Probablemente Que la curva no sea muy alta De conocimiento Pero que sí tenga Un poquito de conocimiento Le va a permitir Que por ejemplo No sé Se empezó a preparar En En React Dice No, yo quiero hacer React Y empezar a trabajar con eso Pero de pronto aprendió Algo con Express Y de pronto aprendió A utilizar Bootstrap Y de pronto Aprendió Git Y de pronto un día Le dio por meterse A ver AWS Que no tenía nada Que ver con eso Pero se metió a ver Resulta que un día Lo llaman y le dicen Oiga, usted sabe React Pero la vacante Deseable El punto extra Si sabe algo de AWS Lo que sea Pero que lo haya tocado Ya con el hecho De haber tenido Un contacto con eso Le está dando El punto adicional Sobre todo a los demás Ahí creo que es donde Hace que esa Milla extra Que dio Tratando de aprender Algo nuevo Pues genera un valor agregado Entonces por eso Creo que Entre No digo que Coger y aprender Un montón de cosas Pero si Tratar de ir atacando Por lo menos Zonas aledañas Hacia lo que se está trabajando Le va a dar una ventaja Competitiva A la hora que tengan Que decidir En recursos humanos O quien lo está Entrevistando Esta persona Demuestra que puede ir Más allá Mira, por ahí está Sebas mostrando El proyecto Que él hizo Del parqueado Eso es como Una implementación De IoT Entonces Quiere Sebas ahí Nos puede contar Un poquito Sobre ese proyecto Creo que con ese El proyecto Que usted dice Que mencionó En la entrevista Y con eso Consiguió la pasantía ¿Cierto? Sí, sí señor Ese fue el que Más que todo Lo inicio fue Para Como solucionar Un problema De la universidad Los parqueaderos Ya nunca Tienen Un ¿Qué? Un Un visual Ni se sabe Cuántos parqueaderos Hay Siempre que alguien Entraba No, perdón Que alguien salía Le decía al portero Yo salí del piso 4 Y el carro que venía entrando El portero le decía Para el piso 4 Esa fue como Como la implementación De Y principal De ese proyecto Enfocarlo A un problema De la universidad Y fue el que me preguntaron Por el manejo De la sensórica En la entrevista De 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 las prácticas Claro Claro Porque eso técnicamente O sea Así sea sencillo Eso es parte de IoT Y hoy en día Es una de las tecnologías Que está También en crecimiento Entonces ya le ven El valor agregado En este Entró con esto Pero también puede hacer Esta otra cosa Y sabemos que podemos Si se ocurre algún proyecto Se necesita algo Él tiene como 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 responder Como aportar Sí Lo que dice Juan Es cierto Todo proyecto Que se vaya haciendo A Dithat Y mira Por ejemplo Esta fue mi entrada A las prácticas Tener el portafolio No tan bonito Pero Pero realmente Que hayan visto Que si he trabajado En En él Ahí tiene el proyecto Para poder seguir aplicando Lo que va aprendiendo Ahí le va metiendo De a poquito Y tiene la práctica Eso creo que es lo más importante Sí Sí Ese fue uno Y este fue otro De otra materia Fueron dos Los dos proyectos Que este también fue Que me dio Siempre El problema Porque nunca había conectado Lo que es el hardware Y el software Y siempre fue un reto Y siempre fue un reto personal Porque quería mostrar En una página web Algo de Arduino Pero siempre No era capaz No era capaz Hasta que Me puse A estudiar de lleno Como dos Dos meses Hasta que fui capaz De mostrar Esta página Sencillita Con fondo blanco Pero que mostraba La temperatura En tiempo real Del lugar Donde estuviera instalado El sensor Claro Y es que es eso O sea Por algo se empieza Por algo se empieza Por ahí está Diciendo Jorge también Que hizo el proyecto De grava En En IoT Sí Jorge ¿Qué aplicación Seleccionó Para Para su proyecto De grava? A ver ¿Qué nos Que nos Comenta? Sí Allí Más que todo Es el enfoque Buscar como Como una idea O algo Y Enfocarse Y yo creo Que así De pronto También se va Se va Aprendiendo De todo Un poquito Sí Sí Es que Uno no sabe Qué es lo que Les abre las puertas Eso es lo más importante Tener Tener Ahí A la mano Que cuando aprente La oportunidad Uno dice Ah Yo ya sé Yo ya sé Creo que eso Ayuda un montón El tener Ese conocimiento Sí Y este Que si no Lo subo al portafolio Se me ha olvidado Que fue uno De los retos Que estamos Haciendo Con La otra Con Oracol Y Alura Y Atan Que estamos Llevando Desarrollo De fronel El diseño Está Bonito Estético Y la combinación Dos colores Azul Gris Y blanco Bien Sí Sí Ese era Como Un encriptador Desencriptador Muy Muy sencillo Con Llevando Unas Que Unas bases Muy 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 Suaves Tenemos Ese Enfecto Del juego Del Arcado Tenemos Que Hacer Un El Juego Del Arcado Y Montarlo Como Reto Para Este Mero Y En ese Cuanto Le Queda Para Terminar Ese Seba Estanero Del 23 De 2023 Todavía Tiene Sí Sí Porque Ahorita En Septiembre Finalizamos Esta Parte Lo Que Es Como De Entrada HTML CSS Y JavaScript Básico Y Ya Después Empieza El Desarrollo Fronem Ya Más Más Avanzado Y Finalizando Sobre Diciembre No Sobre Diciembre Sí Perdón Terminamos Con Java Está 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 Chévere Está Está Completo Sí Claro Y Ese También Lo Compartió En Ese También Lo Compartió En TikTok Ese Es El De Next No El De One One Creo Que Es El De Oracle One Next Education Si Oracle One Next Education Sí 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 A ver Si Ya Tienen Como Sí Acá Está El Logo One Oracle Next Education Ah Es La La Tanque La Plataforma Bien Oiga Pero Si Le has Acabo El Jugo A Todos No No Lo Que Comparte Me Escribiendo Bien 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 Vea Que Ustedes Este Año Se Pone Y Hace Ahí Su Siembra Para El Otro A Empezar A Recoger Sí Ahí Voy Mira Ahí Voy Creando Las Carpetitas Esto Lo Que Va Subiendo Julián Voy Voy Guardando Carpetita Ahí Está Bien Bien Vea Y es Que Así Es Que Así Es Que Funcionan Las Cosas Si Se Tiene Como Esa Disciplina Y Y Obviamente El Gusto Por Hacer Las Cosas Ahí Le Va Funcionando Pero Estoy Viendo La Página Que Dice Que A Ellos Abren Inscripciones Tres Veces Al Año Sí O sea Que Técnicamente Hay Otra Pero Debe Salir A Mitad De Este Mes No Sí Para Iniciar Si No Estoy Mal A Finales No Voy A Copiar Esto De Acá Y Lo Guardo Acá Y Pues También Hay Que Estar Pendiente Igualmente Quedar Prediscrito Porque Ellos En El Por Cada Paso Por Ejemplo Ellos Ponen Una Fecha Límite Para Terminar Ciertos Cursos Y El Que No Los Terminan Lo Van Sacar Y Van Ingresando Bien De Los Prediscritos Ah Ok O sea Si No Alcanzó A Pasar Ahí Queda Como La Lista De Espera Si O sea Por ejemplo Si yo me inscribí Eran 15.000 Y El 15.001 Y algún Compañero No Terminó Los Retiran Del Curso Y Me Ingresan A Mi Oiga Está Chévere La verdad Porque Pues Técnicamente Les Ayuda O sea Al Que Quiere Porque Eso También Pasa Muchas Veces Se Llenan Los Cupos Y Empiezan A Retirarse Y Pues Técnicamente Si Se Retiran Le Dan Chance Al Que Sigue Que Si Está Interesado Si Está Chévere Pero Por Acá Estoy Buscando A ver Si aparecen La fecha De Inscripciones Pero No Me Estaba En Prescripción A ver Que Me Aparece Por Acá Blemich Muy Bueno Su Contenio Gracias Por Acá Está Colombia A ver Avanzar Ah Bueno Acá Está Para Incribirse Bueno Ahí Creo Que Cuando Abran Convocatorias Le Notifican A Uno Pero No Dice Exactamente Que Fecha Son Muestra Si Colocando Directamente Aparece La fecha A ver Oracle O A ver Fechas De Inscripción 2022 A ver Por Acá El Junio 14 O sea La Última Inscripción Fue Hasta El 15 De Julio O sea Cada Cuatro Meses Sale Eso No Cada Tres Meses Cada Tres Entonces Sería Junio Sería Julio Agosto Septiembre Octubre En octubre Debería O a finales De este Mes Si A finales De este Mes Deberían Abrir Otra Vez Convocatoria Muestra Si en Cuento Algo Que Diga Esa 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 Plata Forma De One Cierto De Oracle Si 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 Señor Este Es el Primer Como El Primer La Primera Formación Llaman Ellos Lleva 75 Hora Más o Menos Concluirla Oiga Pero Le Ha Con Juicio No Si Ahí Y Mira Que Los Cursos Son Creo Que Son de a ocho, ocho o diez horas más o menos para completar cada uno. Diez horas. Sí, por eso se llama... Sí, o sea, en eso está más que bien, Sebas, que le ha dedicado bastante tiempo. Está chévere. Desarco jugo a todo lo que comparte William. Chévere, chévere porque esa es la idea, esa es la idea. Ojalá y todos tuvieran esa misma dedicación y disciplina y como andar decididos a querer hacerla. Sí, por eso en un momento te había escrito que salí de la cuenta, que me había sentido saturado de tantas cosas. Sí, pero pues eso es un ratito, ya después como que vuelve y todo se normaliza o se acostumbra. Sí, una de dos. Por aquí dice, muestra, a ver, por acá Blemich dice que la próxima es en octubre, que cree. Entonces creo que sí estaría por ahí cerquita. Ah, por acá se... ah, ok, se cayó. Espérame. Paso por acá. Comparte la pantalla. A ver, te voy a admisión. Ahí está otra vez. Ya, creo que ya volví. Listo, ahí está. Aquí está, iba a mostrarte el calendario, cómo lo iba organizando para practicar ahí. Ah, vea, vea. Ustedes que están ahí preguntándose cómo hace para poder hacer las cosas, hay que ser ordenado también. Con color, sí. Me imagino que cada color... Oracle es el rojo, ¿no? Supongo. Sí, los cursos en sí los tengo con un solo color. Los dos que llevo ahorita, bueno, tres con el de enseñanza colectivo, aprendizaje colectivo, perdón. Sí. Sí. Ahora con el de Edneb, que es el de Mintic, como la segunda parte, y el aprendizaje colectivo. Bien, vean. Vean, ustedes también pueden organizarse ahí su tablero y lo hace con el calendario. Un calendario. Me imagino, ahí agrega un calendario para cada evento, ¿cierto? Sí, acá. Acá añadir otro calendario y vas organizando con nombres y colores, para que quede bonito. Vean, vean ahí. Ya sé que los verdes oscuritos son clases en la universidad. Los rojos cursos, los moraditos, hora de comida, porque se concentra uno y se le parte. Sí, sí, esa es la típica. Partidito, para despegar y hacer deporte. Ah, claro, para despegarse. Y espacios para ir adelantando los proyectos, codificar proyectos. Y el espacio de la señora. Y al final, últimos días, ahí aprendiendo sobre trading en criptomonedas. Ah, ¿le está dedicando también a trading? Eso está bien. Una horita antes de ir a dormir. Sí, claro. Es que eso es lo que... O sea, lo que usted está haciendo es lo que la gente... O sea, quiere el resultado pero no el proceso. ¿Qué es eso? Entender qué es lo que hay que hacer y entender que hay que hacer un proceso. Por ejemplo, eso de trading que es tan complejo. Tienen que aprender. La gente quiere llenarse de plata solamente con comprar dos cosas que alguien viene y le dice que se le van a multiplicar. Y ya. Para eso hay que estudiar, hay que entender esa vaina. O sea, como dicen, no se meta en nada que no entienda. Aprende y después sí se mete. Y para eso hay que dedicarle tiempo. Está bien, bien, bien organizado con todo el tema de horarios y demás, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tomó organizar el calendario? O sea, poder llegar a decir ya tengo esto... Porque eso al principio no creo que sea así como tan bien organizado como está ahí, sino le toma un paso. O sea... No, sí. Un mes, dos meses. Fue... Llevamos ya un mes y como dos semanas de haber iniciado semestre. Y fue del primer día empecé a organizar primeramente los cursos de la universidad. Las materias que ya sabía que eran fijas horarias. Y después empecé entonces de a poquito a ver en qué horarios, por ejemplo, de los cursos me sentía más productivo y los iba agregando. Y también, por ejemplo, el partido, agregue ese que ese partido ya era fijo todos los jueves, entonces ya chuleadito ahí. Y empecé más o menos a calcular cuánto tiempo me tomaba ir a la universidad y de regreso para... Para... Para organizar esos... Esos espacios y... Y sacarle el máximo provecho, por ejemplo, a cinco y cuarenta, dos horitas. De lleno al curso de Oracle, adelantando lo más que pueda. Y eso fue de un mes. Llevo un mes organizándolo y ahorita fue que... Que lo... Lo terminé porque... Estaba... Estaba diferente. Estaba ahora con otros... Que había agregado otros hábitos. Me tocó cambiarlos para agregar las prácticas. Y en ese caso, o sea, usted llega y arranca y... No sé, le llega la notificación. Empezamos tal bloque, normalmente. Sí. Sí, mira, por ejemplo, acá... Ahorita en... ¿Qué horas son? Diez y cuarenta. En diez minutos me llega la notificación al... Al computador si lo tengo activo o al celular. Y el celular me dice ya... Es hora de dormir. A ver, vea. O sea, y técnicamente... Lo ha venido... Así que en cada bloquecito. Entonces, cada cinco minutos... Por ejemplo, a las siete suena... Desayuno. A las ocho y media me avisa... Clase. Después a las... Saltando diez... Para las doce... Almuerzo. A... Saltando diez para la... A la una y veinte... Que ya tengo que estar saliendo a la universidad. Y todos con alertas. Claro. ¿Pone la alarma en la alarma? La alarma, sí. La alarma sobre alarma para no pasarnos. No, pero sí, sí está... Está bien chévere... Eso. O sea, que... Tiene realmente el control de en qué... En dónde está el tiempo. El tiempo es... Como... Como el... Lo mismo, la plata. Si usted identifica en dónde tiene las brechas... Usted puede decir... Ah... Me estoy desfasando en esto. Puedo ajustar en esto. Puedo quitar en esto. Me puedo comprometer en esto. Y creo que ese mapa visual que tiene... Le permite realmente organizarse y pues... No excederse. Porque creo que ese... Ese también es como el fin de... De... De organizar el... El calendario, ¿no? Sí. Sí. De sacar el provecho también como... Como al día. Porque antes me pasaba que hacía una sola cosa en el día y... Y en eso se me iba. Y yo decía, pero... ¿Cómo hago para... Para poder hacer dos o más cosas en el día? Y realmente es la... La organización. Es canzona. Es... Es canzona y... Mucha gente lo ve como que está uno ahí como... Como muy obsesionado. Muy... Como muy loco. De todo... Todo medido. Que no se puede pasar de cierto tiempo. No. Y preguntan, ¿A qué horas duerme? ¿A qué horas hace tal cosa? Esa es la pregunta típica. La gente... Sí. Esa es como las cosas típicas. Cuando... Cuando uno... No sé. Cuando uno se propone algo, creo que... Tiene que eso. Ser consciente de que... Si quiere conseguirlo, tiene que dedicarle suficiente. Y eso implica, pues... Un montón de cosas. Y entre eso está lo que... Pues la gente... Normalmente hace. Que... No sé. El fin de semana... Ve Netflix y ya. Y... No. El fin de semana es para... Programar o para buscar o para aprender. Y a veces... Eso le cuesta a otras personas entender que... Que se tiene como esa dedicación. De... Voy a aprender eso porque eso me va a servir... Es que técnicamente si la gente... Pudiera hacer como una... Un... Eso le llaman... En finanzas le llaman un forecast. Que es como tratar de... Predecir... Eh... En el mes tal... Va a haber... Un movimiento de flujo de caja de tanto. Van a haber unas ventas de tanto. Si lo mismo pudieran hacer con... Con... Con esto que es tan intangible. Y decir... En seis meses... Gracias a esto que estoy haciendo ahorita... Eh... Voy a mejorar tal cosa. Voy a adquirir tal oportunidad. Si pudieran hacer ese forecast... Y entender... Cuánto le impacta el dedicarle un fin de semana... A eso. O dedicarle los fines de semana que sean necesarios... Para poder alcanzar las cosas. Todo el mundo sería más consciente... Y creo que... Todo el mundo diría... Bueno... Vamos a meternos en esto. Vamos a hacer juiciosos con esto. Pero creo que esa falta de... De tener una visión clara de... Qué impacta moverse un poquito hoy... Eh... En el día de mañana... Eso hace que la gente sea más facilista... En decir... No... Eso lo dejo para mañana. Eso lo dejo para después. Ahorita no. Sí. Dijo Betty... La fea está buena. Ahí digo Jorge... ¿A qué hora sale con la novia? Ah... Ahí está. Ahí está. Sí... En eso tienes razón. Normalmente los domingos... Días familiares... O... Organizo... Por ejemplo... Sé que... Los lunes hago las tareas... O los martes... Y por ejemplo... Entonces el viernes... Después de que terminen los proyectos... De ahí para abajo tengo libros... Claro... O después del partido... Ya está en la planeación... Ya eso no se organiza... Me imagino que usted le dio acceso a su calendario... Le dijo... Bueno... Mira ahí... Organice... Busque ahí el espaciocito... Sí, sí, sí... Organice... Ahí está... Usted verá... Igualmente pues... Eso no es que sea... Trata uno de llevarlo normalmente... Cien por cien... Pero hay días... En los que uno también... Falle... Sí, sí... O sea... Se descarrila uno... Lo normal... Lo que puede... A veces... De esas descarriladas... Lo que cuesta es... Como... Volver a engancharse... Creo que... Después de que se enganche... Ya ahí... Para arriba... Es suave... Pero el problema es volver a retomar... O... Igual que con los proyectos... Cuando están arrancando... El arrancar es... Es doloroso... Sí... Y eso sí... Aunque ahí... Trata uno de tener... También flexibilidad... Para sus cositas... Por ejemplo... Si hay algún día... Que una clase... Entonces... Hago alguna otra... Una actividad diferente... Salgo... Voy... Camino... Corro... Claro... O sea... También... Sí... En la cabeza... Para... Porque siempre cansa... Llevarse tanto ese horario... El control... De semana... Se siente uno... Agotado... Y... Más que... Técnicamente... El desgaste mental... Ese... Ese... Desgaste mental... Puede ser a veces... Incluso... Más fuerte que el físico... Pero... Pero... Lo que se dice... Es que... Uno aprende a conocer... Hasta dónde dan los límites... Y... Pues... Procure no excederlos... Eh... Creo que eso le ayuda... Si... Jorge... Pregunta... Que es... Trading... Bueno... Trading así es... Eso abarca... Varias cosas... Más que todo... Así en un resumen... Muy... Muy... Vago... Es esto... Eh... Manejar divisas... Compra... Venta... Eh... Guardar... Por ejemplo... Las criptomonedas... Y venderlas después... O... Especular sobre el precio... De... De alguna criptomoneda... Son... Varias cositas... Depende... Depende... Que... Como en qué se quiera... Especializar... Hay... Por ejemplo... Índices sintéticos... Esto... Eh... Qué más... Hay contratos... Hay variedad de... 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 De temas... En el trading... No... No es uno solo... Sino... Varias cosas... Hay gente que es muy... Muy buena... Por ejemplo... Haciendo contratos... Que ya son... Con cantidad de... Razonables de dólares... Que cada puntico... Que va bajando... Son por ejemplo... 50 dólares... Entonces... Dos punticos abajo... Ya son 100 dólares... Que a nosotros... En el día a día... 100 dólares... Es... Es una cantidad... Claro... Abismal... Y ya... Habrá gente que es buena... Por ejemplo... Guardando las criptomonedas... Y luego... Vendiendolas... Estás especulando... De los precios... En el cambio de divisa... Euro dólar... Yen dólar... Y así... Eso hay... Realmente tema... Cualquier cosa... Si... Si quieren... Algún curso... Youtube o algo... Nos... Me avisan... Yo les comparto... Los... Los canales que sigo... Que... Que enseñan de... De estrategias... De... Del mercado... De forest... Es que... Para eso toca estudiar... ¿No? Y... Sí... Es bastante... Porque... Es un mercado... Que... Lo primero que... 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 Requiere aprender... Es la psicología... Del trading... Como dominar... Las... Las... Las emociones... Porque muchas veces... Uno... En ese afán... De buscar ganancias... Empieza uno... Y... 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 y hace entradas, entradas sobre entradas, hace sobre apalanche, al final de cuentas quemó una cuenta de 20, 30, 50 dólares en una noche, en 10 minutos. Y ahí es donde empieza el dolor de cabeza y pasa, porque me imagino que en parte hay personas que empiezan a perder, como en el casino, empiezan a perder y dicen, no, es que si le meto tanto me recupero y salgo y recupero, y realmente nunca recupero eso hasta que la acaben. Sí, ese es, tiene un nombre que se llama Martin Gala, que es como volver a operar, o volver a, entre comillas, a apostar, porque ahí estás apostando a la suerte. Sí, claro. Entonces apostó en el primero un dólar, en el segundo dice, no, pues apuesto dos y recupero el uno, apuesto tres y cuatro, se quemó la cuenta rápido. Sí, eso es como ludopatía también, creo que es. Sí, entonces eso es de lo más fuerte, porque siempre cuesta, cuando haces un análisis y ves perder, siempre, siempre desmotiva, ¿no? Pero ¿por qué? Analicé bien, se me fue mi dinero. Mi plata, mi plata. Mi platica. Mis ahorros. Mis ahorros. Sí, 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 mis ahorros se me fueron, ahí estaba mi plata. Ahí estaba el estreno de diciembre. ¿Esto es el meme, el de la bandera de rosas? Sí. Mi plata. Es siempre, siempre, es así. Y todo realmente sí, lo que comenta Sumerce, todo se va a hacer de estudio, eso es estudio también. Sí. Cómo sacarle provecho a esos mercados financieros. Sí, pero hay gente que no, que no, y por ejemplo eso que vienen y le dicen, no, esto, no sé, le va a dar una rentabilidad del 50%, del 100%, eso se les hace fácil y no le ponen sentido común de que la mejor inversión segura que hay no da más del 30% anual. Ahora le van a prometer un 10% mensual, eso no cabe sino en la cabeza de ellos y por ahí, o sea, desde ahí ya empezó mal, eso en algún momento se cae, puede que le alcancen a pagar, pero en algún momento cae eso y ahí se van los ahorros, ahí sí empieza mi plata, mi plata. Y ahí sí, porque ese mercado nunca es fijo, un mercado muy volátil. Sí, sí, sí. Y hoy, y hoy está súper alto, como lo que pasó últimamente con el Bitcoin, estaba súper alto y se desplomó y vea cuánto le ha costado para poder medio levantarse y eso todavía no se ha levantado porque de todas formas muestre. O sea, como en 26 mil y algo. 21 mil, 21 mil 341. Eso no... No, yo creo que está más muestre, esto está desactualizado. Mestre, a ver. ¿Dónde está la aplicación de esto? Correcto. Dice, sí, 21 mil 516 dólares. si? y nomas mira ahi la grafica como estan ah vea ahi esta como tu hoja pequeña callada de estar a 62 mil mas o menos que alcanzo a estar a si 65 creo que fue el tope que llego a esa vaina y ya esta donde dio y todas las criptomonedas igualmente fueron pique abajo 66 mil 900 fue el pico mas alto en el 2021 y ahi fue donde todo el mundo se empezo a enloquecer con eso y resulta que se cayo toda esa vaina y se jodio todo el mundo porque no volvio a levantar cabeza no no si 21 mil 500 si ya vi la grafica y vamos en 21 y nada que sur y todavia dicen que eso esta lejos de recuperarse si esta ahi todavia a largo plazo una entrada a largo plazo osea quien compra ahorita y tiene la disponibilidad de esperarse un año dos años es el que vuelve a hacer la de los que compraron al comienzo yo por ejemplo el ethereum lo vi lo mas bajito fue en 800 dolares despues de valer casi 4 mil 300 entonces tecnicamente quien compro en los 800 dolares creo que hizo un buen negocio pero le toca aguantarse por lo menos dos años para pensar en si quiere vender eso aunque realmente creo que el negocio el negocio eso esta es en comprar y ahorrar osea como si fuera un ahorro hay algo olvidado pero ponerse a comprar y a vender a menos que lo que esta haciendo Sebastián de estudiar y prepararse para entender esos movimientos si pero si uno no tiene conocimiento en eso y el tiempo para estudiarlo eso es perder la plata porque en el pulso se va por ejemplo creo que en pantalla salio la notificacion de la última ya le llego el final del dia a Sebastián y en el celular ya sono la alarma de mal pero bueno bueno entonces creo que dejemos hasta ahi dijo dijo Sebastián esta a cumplir con su con su horario no pero si hoy estuvo salio pues chévere creo que estuvo bien bien entretenido fueron las casi 3 horas 2 horas 48 minutos entonces en eso gracias Sebastián por estar ahi tambien hay Kevin que estuvo no no prende el micrófono pero estuvo por ahi Natta tambien estuvo por ahi Camilo tambien lo vi entonces esta chévere por ahi esta Kevin hablamos hablamos hablé mucho y no 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 fresco fresco no siempre uno hablando solo eso no jejeje lo que si iba a tratar de mantenerlo ahi y pues hacerlo asi creo que pues igual es el ejercicio de cada vez pues se va adquiriendo mas dinamismo entonces creo que eso ayuda y ademas que tambien se puede diversificar la informacion ayuda bastante hasta donde iban casi 5000 likes bueno osea crees que el contenido ha gustado acá por aqui esta diciendo Kevin que buena la informacion igual tambien creo que lo que compartio se va referente al laboratorio de de google cloud es bastante util yo trato mañana de hacer una reseña de de la convocatoria que hay a pesar de que es ya para el lunes pero si valga la pena igual pueda estar pendiente la de ahora con la vez cuando sale después de de arriesgar mi ip jajaja a una vania de por parte de google si 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 jajaja si si ya no buscan la cuenta pero por ahi con un con un dos al final jajaja jajaja si se les da por cerrarme la jajaja si si vamos vamos es que el menos dijera bueno prendan la camara llego listo no es tan comodo pero no 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 hay que prender la camara jajaja jajaja igual creo que eso va va dándose a poquito importante eso ir haciendolo con 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 constancia eso ayuda bastante si si eso si listo 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 gracias por estar ahí igual a a kevin que tambien se que es bastante constante con el proceso ha estado bastante pendiente de todo y pues igual a jorge bijota que siempre estan por ahi ehh nata tambien a veces llega por ahi entonces pues nada cualquier cosa ahi nos seguimos hablando y de verdad gracias a sebas por el tiempo con gusto bien usted tambien todo lo que nos ha convertido no no y de verdad me alegra que que le saquen el jugo y que cada cosa que se ha compartido la la han sacado el jugo con todas las de la ley jajaja jajaja eso si ah dándole todo el provecho e incentivando porque a mi me han preguntado y apenas me preguntan de una mando todo lo referente al canal y todos los enlaces para que la gente aproveche todos esos todos esos cursos y certificaciones que hay disponibles que uno a veces cuando se conecta dice voy a querer aprender esto y donde busco información por donde me guio un rol para para llevar a cabo si si eso creo que también influye en que a veces hay mucha mucha información por entregar pero o no es fácil de encontrar o no se sabe por donde arrancar entonces creo que eso también ha ayudado un poco y eso es lo que ha facilitado la conexión ya casi estamos sobre los diez mil eso creo que es un buen índice de que si si está funcionando un poco el contenido y yo le digo de una de esas Tricash ahí está en en que en tiktok de que que dice y en discord y ahí tienen cualquier cosa me avisan si sigo mandando si igual y de una vez los los mando al telegram para los los cupones de descuento igual la idea es dinamizar un poco el servidor de de discord siempre hay ahí creo que son como seiscientas treinta seiscientas cuarenta personas creo que que hay en el servidor entonces yo también 638 hay un montón de conocimiento esperando si importante compañeros están ahí al tanto para cualquier duda que uno tiene colaborale si eso eso también es importante y creo que ayuda bastante eso ahí ahí se va consolidando de a poquito ahí vamos ahí vamos iterando seguimos iterando iterando si listo listo muchachos entonces pues nada que descansen que descansen que tenga buena noche se cuidan igualmente fin de semana no olviden codificar eso voy a echar código para salir adelante listo nos volamos chao ya 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 ya